Yo primero entré al género urbano como la peor plancha. Páfate, Tomás. Acá hay tremendas planchas. Consciente. Consciente. Y bien, así bien, no me cabe una. Y después, yo tarde o temprano te la voy a hacer. Te voy a contar toda la que pasé. Como hoy conté, viste, la policía y todo eso. ¿Ya estamos grabando? Ya estamos grabando, sí. Ah, estás bien. Ves que bienvenido. Un gusto. Gracias por venir acá a charlar un poco. Bien hablado. A ver qué pasa, a ver en qué andamos. Pero bueno, hablamos de eso, ¿no? Meta a grabar. Meta a grabar a full, por suerte, hermano. Tranquilo. Hoy hice un lindo día. Me levanté a las 10. Me llevó mi vieja para el estudio del Pedro. Y en el estudio del Pedro empezamos a hacer las cosas. Empezamos a grabar temas. A cerrar los temas que ya teníamos hecho. Y va bien, va bien la cosa, por suerte. ¿El estudio es allá? El estudio, sí, allá en... En Lagomar. En Shangri-La o en Lagomar. ¿Shangri-La? Shangri-La. Y ahí estamos agarrando antena con el Pedro. Que está, que lo que pasó con el Pedro fue que... Que bueno, que el Pedro lo conozco. Porque yo fui a hacer clase de canto, ¿viste? Con la mujer de él. Y está, cuando quiero acordar. Tenía tremendo estudio. Y le digo, oh, escuchá. Pum. ¿Cómo es la historia con este estudio? Le digo, ¿puedo grabar o no? Y me dice, pá, mirá, no sé qué. El hombre trabaja, pero... Pero como es, casi siempre hace las producciones, no sé qué. Y después lo fui a conocer. Lo conocí a él. Buena onda. Al principio no agarraba mucho la antena. ¿Viste cómo le costaba agarrar? Pero bueno, agarró antena y ahora, como estamos a full, nos reentendemos todo. La otra vuelta fui para ahí. ¿Y cómo es? Y me acuerdo clarito. Comimos ahí con la hija, con la mujer. Hicimos, sacamos la mesa para afuera. Pum. Mantelito. Churrasquito. Arrocito. Qué bien. De cheto. Y está viendo allá, ¿tenés planes de muerte? Y no, no. A mí me gusta la costa, me gusta mi barrio. Aunque bueno, hay mucha envidia, ¿viste cómo es? La envidia anda picando, anda por ahí, anda como re zarpada. Envidia, ¿con qué? Y con todo, hermano. Te ven bien, te quieren ver mal. Pero está... Así son, creamos. Y a vos... Y uno está tranquilo porque uno está tranquilo. Y pasa además cuando... Uno que se despega, me imagino que el resto... Claro. Como pasa todo, quieren emparejar para abajo siempre. Igual yo soy de la planta. Y yo, pum, hago lo que hago hoy y estoy tranquilo con eso. Pero está, ¿viste cómo es? Complicada la situación. Sí, sí. No, te preguntaba porque claro, ahora que te empieza a ir bien, o más bien de lo que venías, capaz que te haga la tentación de decirle, ¿estás con tus viejos? Sí, yo vivo con mi viejo, de guau. Lo que pasa es que yo me mudé solo un tiempo, seis meses y... Pa' atrás. Imaginate. ¿Sabes qué? No, no iba conmigo, no es mi perfil. Decía loco, no, pero lo que pasa es que... Es complicado vivir solo, no es fácil, yo qué sé. Está bueno, por su parte, pero yo creo que en ese momento no tenía la edad o la madurez suficiente para vivir solo, ¿me entendés? Entonces fue un momento de mi vida que me desbarranqué. Me desbarranqué para buena y está. Y yo tomo mucha pastilla antidepresiva y todo eso, ¿viste? Entonces estaba tomando mucho alcohol. Y al tomar mucho alcohol con la pastilla... Al carajo todo. Se te va la moto y cuando querés acordar... Se te olvidan las cosas, ¿me entendés? Por eso yo te había dicho del Carpincho que yo no tomaba más alcohol. Pero bueno, era una cervecita, no le hacía mal a nadie. Tampoco a la pavada. No. El tema es no salir, ¿me entendés? Porque si vos salís y ya tomás, ¿me entendés? Yo ponle, yo salgo a tomar alcohol y hay dos opciones. O salgo con gente que me cuide o salgo con el titi. Y cuando salgo con el titi es que tengo a mi compañero al lado que responde por mí. Entonces ya me agarro la trompada, ¿me ves? Me pongo violento. Al toque. Pero está, es una cosa que de todos los errores que uno comete uno aprende, ¿viste? Yo ahí pasé seis meses viviendo solo y me di cuenta que, bueno, que fue una experiencia. Por más que no fue la mejora, sirvió para aprender. Hoy en día estoy mejorando, ya estoy haciendo deporte, estoy con mi familia, ¿me entendés? Decido vivir con mi familia porque yo quiero vivir con mi familia. ¿Estás bien? Claro. Yo estoy con mi madre, con mi padre. Aunque no tengo mucho tiempo en casa, igual voy para ahí. Ahora arreglé mi cuarto, lo pinté todo. Fíjate, flamita. Ahora que hablás de eso, bueno, de la envidia, qué sé yo, ¿qué cambió ahora que estás en ascenso, que estás a otro nivel, que estás, vamos a decir, en la cima del trap local? ¿Qué cambió de vos, la gente, tu entorno? Lo que cambió fue lo que, o sea, fui cambiando de acuerdo a las cosas que fueron pasando, ¿me entendés? Porque uno no es que cambia porque cambia, cambia porque ciertas situaciones lo hacen cambiar. En realidad todo el tiempo, todo el mundo estamos cambiando, ¿me entendés? No es que uno cambia porque dice, va, le estoy pegando al perro y me hago el cheto. Al menos en mi caso, ¿me entendés? Yo no me hago el cheto, yo salgo para la calle y salgo a todos los pibes, y todos los pibes están todos bien conmigo y están todos bien con todo el mundo, ¿me entendés? El tema que estás, ¿viste? A veces te ven bacano y te ven bacano, te ves quedando cheteando y ya te quieren encauzar con algo, y está, qué sé yo. Allá ellos, a mí no me importa. Yo sigo con mi vida, tranquilo. ¿Cómo no manejás? Yo, tranquilo, siempre tranquilo, si yo no le digo nada a nadie. No le digo nada a nadie y que nada debe, nada teme. Siempre tranquilo, siempre de frente como un hombre, me paro de mano y ya sabés. Es bueno. Le paro de frente así, pum, dígame lo que quieras. ¿Has tenido quilombos? Una banda, una banda. Vale, me supido dar palo. Ah, y tengo una izquierda. Sí, y ahora trabajaba. Ojo, 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 no quiero decir más. Bueno, pero ahora que sos más conocido, ¿también has tenido encuentros así? O gente que tiene a bardear, que si querés el piora contigo. Nah, la gente es bien, la gente es bien. Lo que pasa es que, pum, es como yo le digo, le explico a la gente, ¿viste? Yo qué sé, yo siempre tomo en cuenta que ponele el tema de fotos, saludos, no sé qué. Está todo bien, a mí me encanta, me encanta darle para adelante a la gente. Lo que pasa es que la gente a veces no se da cuenta que ponele, yo voy y te digo, ¿sale una foto? Sí, ¿me entendés? Para mí significa una foto, ¿me entendés? Entonces digo, yo si me pongo de al lado de ellos, digo, pa, este Gil no me puede decir que no es una foto, ¿me entendés? El tema es ponerte del lado mío, porque a mí me vienen 500.000 a sacar una foto. Entonces son 500.000, entonces yo ponle en una, estoy apurado, y me tengo que ir y le digo, pa, esperá, que estoy yendo para allá, no puedo sacarme una foto. O sea, acá porque ya sé que si viene uno a sacarse una foto, vienen 50.000 atrás. Y capaz que ando apurado, ¿me entendés? Y yo digo, pa, quedo como una rata acá, ¿me entendés? Quedo como una rata y van a pensar mal de mí. Y bueno, pero está, eso a la gente se lo, justo ahora aprovecho la vacación para explicarles que está, que viste, no es por hacerme propio ni nada, porque yo no me gusta hacerme propio, pero está, viste, a veces con esas cosas, pum, se van un poco de mambo. Que está, que no es culpa de ellos, porque ellos no saben cuál es mi realidad. Y yo, tá, trato de llevarla a la mejor manera, ¿no? Siempre trato de meter la mejor onda, todo, siempre, con la gente, siempre trato de hacerlo, dar lo mejor de mí, digamos. Pero, ¿qué pasa, me entendés? Ya cuando viene uno y vos estás medio quemado, porque todo el mundo tenemos estado de ánimo, ¿me entendés? Todo el mundo, yo también soy una persona y por ahí ando medio quemado, ¿me entendés? Entonces, ando medio quemado porque me salió mal tal cosa y me salió mal lo otro, re quemado por la vida. Y viene uno y te dice, oh, escuchá, no, porque necesito que me hagas tal favor, porque vos sos pequeño de 7-7, porque no sé qué. La punta, ¿sabés qué? ¿Qué favor te voy a hacer? No te hago nada un favor, no te hago nada un favor, hermano. ¿No te pensás que soy una máquina para andar haciendo favores? Como si, ¿me entendés? Si viene una persona y me dice, oh, una fotito, yo les hago bien, hermano, venga, sacamos la fotito. Pero a mí lo que no me gusta es que me vengan a querer sacar tajada de mi pastel, porque el pastel acá lo hice yo y mis compañeros que trabajan conmigo y bien lo saben, ¿me entendés? Capaz que va algo también en como la imagen tuya o de dónde salís, un tipo humilde, entonces dice, oh, sos humilde, la pegaste, hacerme la gama a mí, pero también es. Oye, pero ¿qué te piensas que soy yo? Dios, que tengo para tirar para todo el mundo, ¿no? No, mucha gente se piensa que uno tiene mucha plata, ¿me entendés? Pero lástima, por desgracia, estamos en el tercer mundo, hermano, hay que darse cuenta de las cosas. Eso es así. Yo capaz que parece que te estoy encajando la plancha a vos, yo si la estoy encajando a la tercera persona que lo está escuchando. No, 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 ni ahí, ni ahí. Pero aparte, aunque tuviese toda la plata en el mundo, tampoco estás oleado. No, pero yo si tuviera la plata, así bacán, bacán, como la gente se piensa, y sí, haría, ¿sabés qué? Me encantaría agarrar un día, comprar una banda asada y hacer tremenda asada en el barrio y decir, ¡pumba, vamos a hacer tremendo asado! Si total me vale, no sé, poca plata de la que significaría en lo que la ilusión de la gente piensa que yo tengo, ¿me entendés? Pero no es tan así. Uno tiene su platita que hay que invertir, tiene que luchar todos los días, tiene que ir a trabajar todos los días, tiene que hacer todos los días, hacer las cosas, ¿me entendés? Todos los días estar ahí y todos los días poniendo un granito de arena para que las cosas fluyan. No es que viene de arriba. La gente, cuando te ve así, muchas veces lo que se piensa es ¡pah! ¿A qué culón es este? O de los futbolistas ponen lo mismo. ¡Pah! Mirá este, qué orto, ¿qué tiene? No, pero vos no te das cuenta que el hombre, desde los 15 años que está yendo a entrenar, ¿me entendés? Y que se fue de salto capaz al CAR, el CAR es el club de Peñarol, de los juveniles, ahí cerca de mi casa los veo todos los días, ¿me entendés? Y los gurises son gurises y se dejan la familia a los 15 años y se van para ahí, con el sueño de ser futbolista. Al azar de que si a ellos les va bien, capaz que no tenés ningún contacto, ¿me entendés? Y la tenés que luchar, la tenés que rebuscar. Y todo eso son cosas, son instancias que te van marcando, ¿me entendés? Te van marcando, entonces después dicen, qué culo que tú vete, qué culo lo que es, ¿qué me estás hablando? Yo vine haciendo toda una carrera, todo un proceso y todos los días me levanto y me voy de acá, que no veo a mi familia y voy para allá y sí, de un momento capaz que pegaste el golpe, ¡pum! Te ficharon en Europa. ¡Ah, qué horto! No, ¿cómo qué horto, amigo? No, qué horto no, la luchó el hombre, ¿me entendés? Por eso, eso hay que concientizarlo, ¿me entendés? Porque a mí lo que, yo aclaro todas estas cosas, pero no me gusta quedar como una rata, ¿me entendés? Porque a veces uno queda como una rata y dice, pa, la puta madre, que estoy quedando como una tremenda rata. No me gustas, acá me da cosas, pero después me pongo a pensar y me digo a mí mismo, pero mirá que yo hice todas estas cosas para estar acá también. No es que me llovió el cielo. Sí, es interesante eso porque, yo lo he hablado también, los artistas, la relación artista-fan es medio rara, es decir, porque la gente siente que vos le dices, ah, como yo escucho tu música y me identifico contigo, vos me debés algo a mí, ¿no? Esa, ese, es medio... Igual está bien, porque sí, o sea, sin embargo, y todo, ellos como que son lo que te va, y yo aprecio mucho a la gente que viene y que está y que saca una foto y no sé qué, yo esas cosas las veo y las aprecio. El tema es cuando, yo lo que digo siempre es que tienen que entender que a veces uno tiene que pasar por rata obligado, porque tienen que hacer cosas, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Yo aprecio mucho que vengan, me encanta ver 50 personas pidiéndome fotos, pero yo me tengo que ir a mi casa a ver a mi madre, ¿entendés? Yo si pudiera y no tuviera que ir a mi casa, no tuviera que trabajar, no tuviera que hacer, me quedo sacándome 50.000 fotos, me quedo todo el día a una sesión de fotos, pongo un puesto y que me saquen todas las fotos que quieran. Pero está, yo qué sé, y a mí no me gusta quedar como eso, porque está un tema aclarado que tenía yo para aclarar. Sí, sí, me parece bien. Lo que pasa es que, claro, la gente acá se piensa que estás echado para atrás y es una vida rico y de realidad es un problema más. No, eso que se lo saquen de la mente porque se lucha todos los días, todos los días se levanta uno, todos los días está pensando, todos los días está haciendo esto, todos los días está haciendo lo otro. Y uno sacrifica muchas cosas en su vida por esto, ¿me entendés? Por eso a veces cuando te dicen, va, qué sorete que sos, ya lo miro del costado y digo, a este le tengo que pegar un bombazo en la boca para que se calle la boca, ¿me entendés? Porque, ¿cómo te van a tratar de sorete? Cuando uno hizo un millón de cosas, sufrió con la familia, la policía lo tiene agarrado a los huevos, todas esas cosas, ¿me entendés? A mí me tiene agarrado a los huevos los botones. Sí. Y si fue la verdad, hermano, ¿qué querés que te diga? La otra vuelta, te cuento una, la otra vuelta iba así, no sé qué, en un auto de un pibito, el pibito iba manejando, digo, no te hagas el propio con el auto porque mira que si no freno los botones, va a haber un problema, ¿está? No, no pasa nada, no pasa nada, bueno, bueno, tu auto, ¿tu auto? No, el auto de la madre, yo qué sé qué sería. Andá tranquilo, le digo, andá tranquilo. Nah, que no sé qué. Freno de mano, derrapá, no sé qué. Fá, soy el más cheto. Cuando miro por el retrovisor, pax, los pago. Me bajo, no sé qué. Pum. Abajo, abajo, al piso, no sé qué. Qué pan, qué esto, qué aquello, ahorita los botones. Salgo, manito arriba, los tres botones apuntándome a mí, así pum. Los tres a mí, a ningún otro, a mí me apuntaban. Tremendo, sorete era. Yo decía, pa, estos botones acá me van a pegar un tiro en la pierna, me van a hacer algo. Si estábamos en el medio de un descampado, y éramos el auto y el auto de los botones. Y ahí mandan ellos, hermano, ¿quién tiene el arma? ¿La tenés vos o la tienen ellos? ¿La tienen ellos? Si quieren te pegan un tiro y te dejan ahí acostado. Y era contigo puntual, ya te tienen... Y a mí ya me tienen la R, en la frente, de Juan. Yo les hice la guerra, siempre. ¿Y tuviste alguna más? No voy a tener, no. 1.500. Lo que pasa es que está, eso se remonta de hace años atrás. Pasame la chilita ahí para servirme un alequito. Porque ahora viene una historia, una historia. Pasó una historia. Y enganché. Claro, ahora viene la posta, la posta de Lina. Ya me enrosqué, ya me está agarrando una rabia con estos botones de mierda. Igual, ojo, yo siempre digo una cosa también, ¿no? Yo sé que generalizo, pero con los botones que no son tan botones, está todo bien, ¿me entendés? Porque si vos venís y me decís, a ver, disculpa, disculpa que te joda. O nomás que me digan, caballero, sí, control de rutina. Sí, ¿cómo no? Le voy a pedir su célula. Te la doy, hermano. Estoy 7-7 sin prontuario. Te la doy. Fijate todo lo que vos quieras. Ahora, cuando vienen y te encajan la plancha, ¿me entendés? Porque me ven a mí así a los chorros. ¿Me entendés? Curtiendo a los chorros, me ven a mí. Vienen y ya... Contra el patrullero, contra el patrullero, contra la moto, las manos arriba, lo vamos a revisar. Pará, amigo, ¿qué te pensás que yo soy un delincuente? Yo soy cantante. No me descansé. ¿Me entendés? No me pueden descansar así. Y eso me lo hacen y lo han hecho siempre con los pibes de barrio. Siempre lo han hecho. Cosa que nadie se queja. Yo hoy me pongo acá, pongo mi cara a la mesa, pongo todo. Y capaz que después vienen y me saltan con una causa porque yo estoy diciendo esto, ¿me entendés? Pero yo te digo la verdad. Y la verdad es que viene un pibito así y ya lo tachan de delincuente. Y ni delincuente, pichi. Pichi, te dicen. La palabra de ellos es el pichi. Sí, señor. Ahí va un pichi, dicen. Y te frenan y dicen, ¿ah, el pichi, la cédula? Y vos te la tenés que bancar, si tenés la de perder. Yo ahora no me la banco porque agarro así, le hago así. Le hago, espéreme, señor. Pum. Disculpenme un segundito. Pa. Saco el carnet de artista y le digo, mire, acá soy artista, pum, tome, ahí tiene esto. Y acá tiene la cédula. Fíjese lo que usted quiera. No quiero problema con la ley. Yo estoy bien legal. ¿Entendés? Pero antes, ponele, vos estás laburando, ¿no? Te digo un ejemplo. Vos estás laburando. ¿Qué? Una persona de un barrio, ¿no? No tiene estudio. ¿Está? Hizo la escuela a gata porque no tenía una familia que lo apoye. Pa' los estudios, pa' esto, pa' aquello. Un padre alcohólico, una madre que faltó. Son casos. Y en los barrios se ve mucho caso, ¿me entendés? Un padre que faltó, una madre que, yo qué sé, o problemas varios que hay, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Crece una persona. ¿Y cómo crece esa persona? Crece con la ausencia de un apoyo moral, ¿me entendés? Y eso no es chicharrón de mulita. Es una realidad, ¿me entendés? Y así he visto muchos compañeros míos. Entonces, ¿qué pasa? Crece el gurí. ¿Y contra qué se enfrenta? Se enfrenta contra la vida. ¿Y quién lo va a defender? Si estás en un barrio, en tu barrio, y todos te quieren pijotear, ¿me entendés? Todos los demás, vos lo tenés, ellos, en esa vida vos pasás a ser como, a mirar a la gente como tu rival, ¿me entendés? Porque vos ves que tal y tal andan de vivo, y vos ya tenés que andar solo en la vida. Yo vi varios compañeros míos que hoy en día digo que son compañeros, no voy a decir quién porque no da, pero digo que son compañeros así y pum, y los he visto crecer, los he visto en la escuela. Y los he visto que iban a la escuela solo para comer en la merienda, porque en la escuela te dan la leche de la mañana y el almuerzo, ¿me entendés? Entonces ellos iban por eso. Después iban para su casa, y en su casa estaban ahí en un cante, que no tenían cuidado a un padre, no tenían cuidado a una madre. ¿Cómo salí de ahí, amigo? No salí, ¿me entendés? O si salí a las duras penas. Y después, ¿qué pasa? Esa persona ponele que salga por el camino del bien, ¿me entendés? Que la lucha, vos decís, no, no me importa que tengo tantos problemas, tengo tal otro, tengo lo otro, me chupo un huevo, voy a hacer lo que yo puedo, ¿me entendés? Esa persona agarra y empieza a crecer, empieza a no darle cabida, y un día anda de mal humor, ¿me entendés? Un día anda de mal humor, como andamos cualquiera, y viene un botón y te dice, a ver, pichi, dame la cédula. ¿Sabés la calentura que te agarrás? ¿Vos quién sos para decirme pichi? ¿Vos quién sos para decirme pichi? ¿Me entendés? ¿Dónde se vio? Yo que vengo luchándola, que vengo haciendo las cosas bien, que vengo haciendo todo bien, ¿me entendés? Y todavía esa gente, lo que pasa claro es que le falta educación, porque la gente le fue a la escuela y terminó la escuela y nadie le dijo, tenés que hacer liceo, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. No, no pasó nada de eso. Ahí lo que pasó fue que esa pobre gente, hermano, quedó en banda, y son ellos, y siendo un niño, enfrentarse a la vida es complicado, ¿me entendés? No es fácil. O sea, por cierto, a mí no me pasó, yo lo he visto, a mí no me pasó, por cierto, yo siempre tuve a mi madre y a mi padre. Pero eso es complicado. Y después vienen y hablan, ¿me entendés? Y claro, vos cuando te creías entre delincuentes y entre esto y aquello, personas muy sufridas, que recurren a hacer todas esas cosas, y todavía vos querés ir para el lado del bien, ¿me entendés? Vos querés ir para el lado del bien. Y es complicado, no te voy a decir que es fácil. No te voy a decir que es fácil, porque así los ve. ¿Me entendés? ¿Tenés una responsabilidad vos de que sos una cara visible de todo esto que me contás? Y sí, es como yo te digo, yo me le afronto a los botones y me le pongo de frente. Y yo te canto la verdad, no te canto la que te canta el canal 12, ni el canal 10, ni el canal 4. Yo te digo la realidad como es. Es así. Y me caliento porque es así, ¿me entendés? Porque después vienen y son tremendas ratas con uno, porque uno ponele que anda laburando porque no tuvo un estudio y anda juntando piña, ¿me entendés? Todo el día en el monte juntando piña, pa, pa, juntando piña, juntando piña, juntando piña. ¿Y sabés qué? Hay que hacer 30 bolsas de piña para ser mil pesos. Y te pinchás todas las manos y claro, ¿qué vas a andar? ¿Con ropa limpia? No. Vas al monte a juntar piña. Vas a andar con ropa sucia. Y después te ven por la calle y te dicen pichi. ¿Pero pichi de qué? Estoy laburando, hermano. Todavía que tú haces una cosa bien me venía a decir pichi. Y allá los negros se calientan y le dicen, andate la concha a tu madre. Sí, andate la concha a tu madre. Boom, boom, bam, boom. Los meten para mis agujas. Boom, bam, boom, boom. Nos vemos. Para adentro te chuparon. Sí, sí. Es una realidad que está ahí, ¿me entendés? ¿Te parece que eso también te hizo difícil la entrada en la música? ¿De dónde sos? ¿Quién sos? Y yo acá no estoy hablando por mí porque por suerte yo viví esa realidad. Pero la viví, la viví de espectador, vamos a decir. Porque yo, si te digo la posta, yo hice hasta quinto de liceo. Mi familia siempre me apoyó. Siempre estuvo bien. ¿Me entendés? Pero a mí nunca me faltó nada. Nunca. Nunca nada. Lo único que sí que a ellos no les gustaba que yo haga música. Es mi madre que me andan mandando mensaje. No ponen silencio. A ellos no les gustaba que yo haga música. Querían que yo haga otra cosa. Y en eso no me apoyaron. Entonces yo ahí lo que hice fue recatarme yo. Y ahí también vi otras realidades, ¿me entendés? Porque. ¿Qué pasa? Tenías que hacer algo, un tema o algo. Y se necesita plata. Para todos se necesita plata. Entonces uno agarra y va. Y junta chatarra, ¿me entendés? Yo agarraba, le pedí la camioneta a mi viejo. Mi viejo tenía una C10. Y agarraba. Agarra la camioneta. Pum. No sé qué. Pum. Pasaba así por el barrio. Oye, vecino, ¿tiene aquella cosa para tirar? Sí, sabéslo. Pum. La cargamos. Páfate. Iba para tal lado que sabía que tenía chatarra. Pum. Hay chatarra ahí. Sí, sabéslo. Dale. Vamos a mandarle. Pum. La cargaba para arriba. Y ya iba. Y eran 800 pesos. Tácate. Ocho gambitas. Me guardaba cinco gambitas. Me quedaba con tres gambitas. Me las gastaba ahí. Y luego te lo guardaba. Y así jardines. Haciendo jardines. Pero también, ¿viste? Es así. Te ven porque uno que va a salir. Que te va a poner un conjunto adidas para ir a hacer jardines. No descansé. Sí, sí. No tenés plata. Tienes que rebucártela. Las máquinas te andaban mal. Ahí medio pelo. Compraste una máquina a dos mil pesos y se te jodió el carburador. Y ¿sabés qué? Allá vas con la máquina luchando como un ego. Y no prendes. Si no tenés la otra, laburá para otro. ¿Y qué te pagan? 500 pesos al jornal. Todo el día laburando como unero. No es vida. No es vida. Todo el día laburando como unero por 500 pesos. ¿Te pasa que gente que antes que no te da bola o que no te presta atención por todo esto que me decís, ahora como ya se entendió quién es Peque 77, que la estás pegando, te da más pelota? Y eso siempre, eso siempre. Pero yo no los culpo. Yo no los culpo tampoco porque yo no guardo rencor, ¿me entendés? Yo no guardo rencor. No guardo rencor. Porque las cosas son como son. Es así. Pero está, yo lo que puedo contar es mi experiencia de vida, ¿me entendés? Yo ahora, este, viene fulanito de tal y me dice, va Peque, pum, pam, pim, pum. Yo le digo, sí, a ver amigo, vamos arriba. Yo le doy bondad para la gente, ¿me entendés? Yo tiro bondad siempre. Así, pum, vamos arriba. Te digo realidades, eso sí. Y capaz que las digo en un tono que vos decís, ah, este está re quemado. Pero me quemo porque son realidades de la vida que pasan y van a seguir pasando. ¿Me entendés? Como así yo te digo que hoy estoy en esta posición, no soy Jesucristo. Yo tengo mi plata y no voy a andar repartiendo plata para todos los que, para que tienen, yo qué sé, cosas en contra o les falta dinero, no sé qué. Me gustaría, pero tampoco me voy a romper el culo para la ura o para los demás, ¿me entendés? Lo que sí hago yo es que veo a un pibito así y le digo, ponle, yo si tengo que cortar el pasto no voy a llamar a un jardinero todo cheto. Vos le digo, vos, Neri, andá necesitando la ura, sí, vení, vení. Cortame el pastito acá, te doy cinco gambitas y vos te manejás, ¿me entendés? Oiga, le hago la pierna a los pibes, ¿me entendés? No, no me voy a poner botón. Sí, obvio, el tema es cuando empiezan a pedir de más, así, a eso se explique. Y hay veces que piden de más, pero bueno, uno ahí le explica, si hay compañero cercano, uno le explica. Dice, mirá, yo qué sé, la verdad, tío, la apuesta no puedo, en esta no te puedo ayudar, amigo. Sí, obvio. En la otra sí. ¿Qué pasa ahora que estás a otro nivel artístico, en ventas, en todo, que se empiezan a acercar, capaz que marcas o otras personas? Y vos tenés que mantener tu identidad, es decir, yo soy un tipo humilde, pero ¿cómo jugás con eso? Decís, bueno, capaz que hay una marca que quiere poner plata en mí. Y yo, si una marca viene y quiere poner plata en mí, mejor plata para mí. Por más que sea humilde y todo, yo no pierda mi esencia, pero tampoco me gusta andar con lo todo sucio, ¿me entendés? O sea, yo, vamos a decir la verdad, si me decís, andás cheteando con un conjuntito, y como ando ahora con el relojito, está, un relojito común, y pum, ni anda. Pero está, andás un poquito cheteando ahí, está, me gusta, no te voy a mentir, a todo el mundo le gusta andar cheteando. Sí, sí. No te voy a decir, saco este reloj y se lo regalo a aquel porque es buen pibe, mentira. Porque yo por este reloj luché, y yo por este reloj trabajé. Yo lo que puedo hacer es ir y decirle a aquel pibe, mirá, amigo, me ves cheteando, me ves bien, ¿sabés por qué? Porque yo hice tal y tal y tal cosa, y te doy como un consejo, te digo, vos tenés que hacer tal y tal y tal cosa, y luchar por lo que vos querés. ¿Me entiendes? Eso es lo que uno puede hacer. ¿Y la gente cómo lo percibe? Que a vos te vaya bien. No es la gente del barrio, esto como contás, sino el público. Es decir, pero, ah, el peque, me daba una imagen de humilde, de barrio, y de repente es número uno, la gente se imagina que estás haciendo plata, ¿cómo lo recibás chocado en algún punto con el fan que te dice, ah, no sos el mismo pequeñito. No, la gente está todo bien, está todo bien porque sabe que yo sigo siendo de la planta, ¿me entiendes? Porque no hay uno, y te digo así, no hay uno que venga y se pare de mano como me paro yo hoy acá, y esto va a salir por donde vos quieras, ¿me entiendes? Y yo vengo y hablo por los pibes de la planta, no hablo por nadie más, hablo por los pibes, y represento a los pibes y sigo siendo yo en eso, ¿me entiendes? Entonces los pibes conmigo está todo bien, ¿me entiendes? Y capaz que me verán cheteando, pero, pum, yo cheteo, pero con buena onda, siempre cheteando, y vamos arriba, y dando, como, yo qué sé, si yo te cheteo, te cheteo para buena, y te digo, usted también puede, ¿me entiendes? Siempre el mensaje que te trato transmitir es ese, mirá que yo no vengo de que me regalen las cosas, yo vengo de trabajo, yo vengo de trabajo, y usted también puede trabajar, ¿me entiendes? Y estoy en la situación que vos estés, capaz que estás en el horno, y decís, ¡buah, la puta madre! Tengo 500 problemas, y no sé qué, y no sé cuánto, y me está pasando esto, pero siempre hay que verle el lado positivo a las cosas, ¿me entiendes? Siempre hay que verle el lado positivo, sacar los problemas por un costado y decir, vamos a darle para adelante. ¿Te fijas mucho en lo que decís, en lo que publicás, en lo que haces en las redes? ¿En las redes? Y me fijo, sí, tampoco que me fije tanto, porque considero que soy bastante de sentir lo que siento en el momento, o sea, en cierta parte, no en cierta otra parte, más interna, como lo que estoy contando ahora, sí guardo muchas cosas, que me alegra poder estar acá hoy en día y poder contarlas, pero así día a día, le saco una foto y pongo acá con los pibes, ya sabés. Claro, pero al punto, porque estamos de acuerdo que el trap es un género en el que el grueso, el público, son pibes chicos, ¿no? Sí. Entonces en algún punto decís, bueno, capaz que esto no sé si está tan bueno que lo comparta, esto sí, esto no. Y yo qué sé, yo la verdad no... ¿No te fijás en eso? O sea, me fijo, porque ya me lo han dicho varias veces, pero ¿qué querés que haga? Yo te estoy contando una realidad, ¿me entendés? Yo te estoy contando una realidad, te estoy contando mi vida, y te estoy contando, y te estoy mostrando lo que yo estoy viviendo, y si vos me seguís, sos un guri chico, por algo la tele y todos los temas tienen contenido explícito, ¿me entendés? Un padre agarré y tiene que decir contenido explícito o no lo mira, amigo. Y si el pibito lo mira, bueno, ya está. Se dio cuenta de una realidad que existe, que pasa, porque nadie puede hacer la vista gorda en eso, todas las cosas pasan, y pasan, y mejor que se entere por mí en la música, y que no se entere en la realidad, pero van a llenar de plomo. Claro, ahí todo el tema de la apología al delito. Sí, apología al delito se me hace de todo el mundo, apología al delito se me hace de las películas, apología al delito, yo qué sé, hace de todo el mundo, vamos a la qué, apología al delito, si vamos a decir apología al delito, y no te lo digo en una mal, la haces hasta vos, mencionándome apología al delito, ¿me entendés? Sí, sí, obvio. Porque está fomentando mi música, que mi música es apología al delito, y eso yo no lo niego nunca. ¿Es apología al delito en tu música? Y obviamente, o sea, no apología a delinquir, tiene un ámbito delictivo, ¿me entendés? Pero ¿por qué? El tema es el por qué, no es apología al delito, te ataco, es apología al delito, ¿por qué? Porque atrás de esa apología al delito, hay todo un sector de cosas que nadie ve, que son lo que yo te paso a explicar, ¿me entendés? Todo esto que te vengo explicando, el pibe que punkepan, que pinkepón, no sé qué, y siempre te dirán la nega, la nega, la nega, la nega, la nega, saca un día, viene uno y le dice, toma un fierro, ¿cuánto da? Hay cinco palos, dale, vamos a robar, amigo, ya está. O sea, me cansé, me cansé de laburar para los demás, me cansé de que me ninguné, me cansé de que me digan pichicome, me cansé de menené. Yo por suerte, gracias a Dios, tuve la viveza de decir, no, mejor vamos a hacerla por otro lado, vamos a contarla. En vez de cometer el delito, te cuento el delito. Te cuento lo que yo viví, te cuento mis vivencias, te cuento las vivencias de mis compañeros, te cuento las vivencias de aquel, del otro, de pum. Y yo de ahí, yo no estoy cometiendo ningún delito. ¿Es apología del delito? Sí. ¿La Casa de Papel? ¿Es apología del delito? Sí. ¿Las películas de guerra? ¿Es apología de la violencia? Sí. Toda es apología de la violencia. O sea, si nos vamos a ir al hueso así a decir, vamos a criticarnos todos, ¿me entendés? Si vamos a ir al punto, se tiene que criticar desde el primer oyente hasta el último, porque los que oyen mi música están haciendo apología, porque como hago yo, no me la que es. Si vos lo consumís, porque te gusta la apología del delito. ¿Qué sé yo? Si te gusta ver a... a Brass Pee tirando tiro como un bandido, es apología del delito, Brass Pee. ¿Me entendés? Pero está, yo qué sé. Cada uno lo maneja como quiere. Uno puede decir, es una canción, otro puede decir, es una película. Yo prefiero que digan una canción, ¿me entendés? Y no es un delincuente. Claro, porque a vos te dicen que lo estás celebrando y las películas de guerra que hay hace 700 años, es una... no sé, están retratando algo que pasó. Claro, pero yo también estoy retratando algo que pasa. Y no pasó, pasa. ¿Me entendés? Y pasa todo el tiempo. Mirá que pasa. Sí, pasará. ¿Tenés algún objetivo así con tu música de poder cambiar de cierta forma? Y con mi música, sí, siempre lo tuve. Siempre tuve mi objetivo. Y bueno, el camino uno no siempre es como uno lo imagina. El camino se va formando en cuanto uno lo va recorriendo. Yo siempre tuve en mente, por esto que te estoy diciendo, que no es menor, no es menor para nada. Porque yo creo que todas las personas, vos para juzgar a una persona, creo yo, y por más que yo juzgue a personas, porque yo juzgo a personas un montón, como lo hacemos todos, ¿me entendés? Todo el mundo juzga a una persona. Naturaleza humana. Obvio, ¿me entendés? Entonces yo digo, para juzgar a una persona primero hay que conocerla. Y yo te la hago del lado de los pibes. Vos me la podré hacer del lado de aquel y aquel te la podrá hacer de su lado y todos tenemos una vivencia para contar y algo que decir. Por algo yo tomé ciertas decisiones, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Yo en mi carrera lo que siempre quise hacer fue hacer una parte que sea bien plancha, ¿me entendés? Una etapa que sea bien plancha, que diga, este no da más de plancha, este es una plaga, es la inmundicia y es lo peor que hay. Y cuando quieran acordar, y se lo van a ver, cuando quieran acordar, yo les voy a saltar con el mejor lado de mí. Porque el peor lado ya lo mostré. Ahora voy a saltar con el mejor lado de mí. Y voy a contar por qué esa plancha fue esa plancha. Porque yo fui así. Y te la voy a contar toda y no me va a caer en detalle. Y ahí van a ver. Y eso es como mi filosofía, vamos a decir, ¿me entendés? Porque yo empiezo con el impacto. Pum, lo que ve la gente primero. Gorrito, pum, coso, plancha. Y está perfecto. Yo te salté con esa. Paf, te la metí. Y ahora vamos a saltar. Y ahora, vamos a saltarle con la otra. O sea, como que vamos a ir al pasado. ¿Por qué un botija bien, como yo era un botija bien, se convierte en cierta plancha? Te la vamos a contar. En breve. Ya tengo unos proyectitos armados ahí. Ya uno ya va agarrando antenas. Tampoco que me la sé toda, ¿me entendés? Porque yo no me la sé toda. Yo te puedo contar. Y bueno, el que esté en desacuerdo me parece fenomenal. Porque opiniones, hay cuantas opiniones una quiera opinar, ¿me entendés? O sea, punto de vista va a haber cuantas personas vean la situación. Yo te cuento el mío. Pero está. Qué bueno eso, ¿no? Porque salís un poco del género urbano que se basa más que nada en hablar de la minita y del amor y de la joa y de la fiesta. Tener esa esa plataforma para... Y también hay que enseñar, ¿viste? Por eso lo que pasa es que no todo es tan rápido como la gente lo quiere. ¿Me entendés? Pero poco a poco uno uno se... O sea, yo lo tenía pensado desde un principio y nunca supe cómo iba a ser ese camino. Pero siempre lo tuve pensado. Porque yo siempre pienso que es como yo te digo. Para conocer una persona y juzgarla primero tenés que conocer su historia. Entonces, ¿qué pasa? Está pegando en la chila. Entonces, ¿qué pasa? Yo primero entré al género urbano como la peor plancha. Páfate, Tomás. Acá hay tremendas planchas. Consciente. Consciente. Y bien, así bien que no me cabe una. Y después yo tarde o temprano te la voy a hacer. Te voy a contar toda la que pasé. Como hoy conté, viste, toda la policía y todo eso. Bueno, esas son historias de un millón que tengo para contar. De por qué una persona se se plancha. Y cómo una persona plancha también en su interior sigue teniendo ese niño, esa viveza, esa bondad, esa buena onda, esa buena vibra. ¿Me entendés? Porque los niños no tienen maldad. Lo que pasa es que hay cosas que poner. Y no es solo en el barrio. Mi mensaje no va solo para el barrio. Porque todo el mundo piensa que es solo para el barrio. Pero no es solo para el barrio. Porque hay mucha gente que tuvo mucha plata pero le faltó otra cosa. ¿Me entendés? No es cuestión de dinero. Es cuestión de un todo. ¿Me entendés? Porque hay gente que tuvo el padre, la madre, todo cheto, el amoroso, no sé qué. Le compramos todo al hijo, pum, pum. ¿Y qué? Y el amor dónde estaba. ¿Me entendés? Cuando venía el padre, no, porque tengo que hacer un negocio, hijo mío, tengo que hacer un negocio, me voy para allá, para España, me voy para allá. Y la madre, no, porque yo tengo que hacer la foto, no sé qué. Y el botija solo, ¿me entendés? Y el botija se encuentra con que es un niño que tiene todo lo que quiere, se hace mañoso, se hace esto, se hace aquello. Como la plancha que está ahí con todos los negros, se hace plancha, el otro se hace mañoso, no sé qué, pum, pum. ¿Por qué? Por falta de amor, capaz, porque no todo es plata en el mundo. Si podés ser un mal tipo del lugar que vengas, podés ser un... Obviamente. Y no es mal tipo, capaz que le faltó comprensión, le faltó a alguien que estuviera ahí, un apoyo moral, ¿me entendés? Es muy importante eso en la niñez, para mí, ¿no? ¿Pensás que pasa mucho, porque yo lo veo, de verdad, hoy en día, como... Creo que es más, porque somos víctimas de inmediatez, de todo que... Todo es... Taca, taca, todo rápido, todo rápido. Entonces la gente enseguida quiere encasillarte, como decías vos, plancha, sorete, cheto, mal tipo. Hay toda una persona atrás de eso. Obvio, pero hasta yo te digo, yo asumo como un bandido y como un hombre que hasta yo lo hago, ¿me entendés? Porque eso es algo que lo hace todo el mundo, hay que tratar de no hacerlo. Pero yo te digo, pa, aquel es tremendo botón. Capaz que yo no conozco, ¿me entendés? Porque capaz que ese policía que yo le digo, tremendo botón, porque me viene a encajar la plancha, el día anterior fue tranquilo a decirle a un pibe, vos dame la cédula, le sacaron un fierro, le pernúte la rodilla. Y entonces ya quedó perseguido. Y ahora viene y a cada pibe que ve, pum, le encaja la estampida. ¿Me entendés? Yo lo que digo que está, hay que entender y no abusar. ¿Me entendés? No abusar. Pasa en todo. Pasa en todo. No solo a vos te pasa con la gente que te viene a pedir una foto ni con la policía, sino en todas las interacciones. Capaz que un tipo seguía, ya si está, este loco es un surete. Claro. Y como, yo creo que se está perdiendo mucho eso. Por eso te digo, para mí es parte de esa opción de inmediatez que estamos viviendo, que todo es rápido. No tengo tiempo para entender que, no, vos plancha, listo, ya está. Claro. Y es tremendo eso. Claro. Porque no nos deja, no te deja ver las cosas como son. Creo que como que es todo mucho, no sé, es como tan inmediato todo. Hay que, la gente quiere entender. Claro. La gente no quiere empezar a preguntarse, bueno, capaz que esto, esto. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo eso. Y claro. Y estamos acostumbrados a rápido, rápido, Lo que pasa es que, claro, viste, yo hasta hoy mismo estaba echando las causas para uno, que son la policía, y ahora ya mismo ya estoy reconscientizando y diciendo, pa, pero capaz, que pum, que pa. Y lo sufrimos todo, ¿me entendés? Lo sufrimos, yo, la vieja que mira por la ventana, la vieja que mira por la ventana y ya la estoy encasillando, ¿me entendés? Ya la estoy encasillando y la vieja a la ventana y dirá, el pencha que pasa por ahí. Y esto es así, pero hay que tratar, hay que tratar, hay que concientizar, hay que decir, vamos a romper con esos prejuicios, ¿me entendés? Porque no son buenos, no son buenos para nadie. Yo te la cuento, es como yo te digo, yo te la cuento de mi lado, de mi lado te la cuento, sí. La pobreza, sí es algo feo, y lo he visto, gracias a Dios, no conmigo, sino con mi compañero, es algo feo, hay muchas otras cosas feas en la vida, ¿me entendés? Hay muchas otras cosas feas en la vida. Una mujer que le falta el hijo, ¿me entendés? Fallece el hijo. ¿La mujer qué va a hacer? Y va a estar ahí todo el día en la ventana mirándote y viendo a quien criticar porque está sufriendo. Y dice, hay que saberlo entender también. Complicado, yo qué sé. Complicado, es un tema complicado. Sí, también con el tema de las letras, ¿no? Por eso creo yo que la gente que me interesa saber qué opinas vos, pero creo que el hecho que no te hayas lanzado de una a contar la realidad y todo esto que me decías, ¿no? Que primero que es ir a lo plancha, a lo terraja, a lo chocante, porque capaz que la gente si lo contabas de una no te va a dar tanta pelota. Porque la gente no quiere, no sé si... Y claro, yo la vi por ese lado, ¿viste? Yo agarré y dije, acá soy yo. Y dije, ¿qué voy a hacer? Me la vi bravo, ¿viste? Estudio, estaba estudiando mecánica, y digo, estudio, me quedo toda la vida con un sueldo de mierda, me tiro para la delincuencia, tengo preso. ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos. Y bueno, vamos a cantar, amigo. Y allá salimos a cantar. A ver qué pasa. Y yo soy bien orgulloso, ¿viste? Eso no me lo quita nadie y te lo digo de frente. Y yo cuando te digo, yo soy tremenda plancha, te lo digo, yo soy tremenda plancha, de guán. ¿Qué me importa? Y te caigo así, te caigo al lugar más cheto que vos ves, te caigo así, de guán. Así con el gorro bien puestito. Porque me cago la risa, ¿me entendés? Porque yo soy lo que soy y no es que me cague la risa de sobrador ni nada, es que la gente tiene que entender que si a mí me gusta ponerme gorro así y yo me quiero poner gorro así, yo me lo voy a poner así. ¿Y qué tenés para decirme? Decime lo que vos quieras. Yo me pongo el gorro así porque a mí me gusta. Y de gusto no hay colores, yo qué sé, ¿cómo es que se dice la frase esa? ¿Cómo es la frase? No hay nada escrito. De gusto no hay nada escrito, ¿me entendés? Yo sí me quiero poner el gorro de plancha así, me lo pongo hoy en plancha. Y que me vengan cuantos quieran a decirme. Claro, vos sos de los que triunfa en esto. Hay muchos también que se están animando a hacer lo que vos decís y no llegan al nivel que estamos. Y pero pueden llegar si yo no tengo talento de nada. A mí me decís tres años atrás cuando yo empecé que vos cantabas bien. No. Vos sabés rapear. Ay, más o menos. Entonces, no, pero vos no vas a llegar. No, pero estás loco, estás loco vos. Ah, ¿toy loco? Ah, ¿toy loco? Mírame ahora. Pácate. Pim, pim, le pego de chota en la moto de agua. Imagínate. Si uno se lo propone le puede hacer, ¿me entendés? Lo puede hacer. ¿Cómo no? Vos no te podés sentir menos que los demás. Yo nunca me sentí menos que nadie y por eso yo reniego todos los días, ¿me entendés? Porque voy a ponerle una vuelta. Te cuento. Voy caminando, pum, por la calle con unos amigos y había ido a un amigo que se había ido de una moto. Allá veo una luz de una moto, ¿no? ¡Ale! ¡Ale! ¿Qué andas? Le grito, ¿viste? Cuando quiero acordar, la trulla. ¡Frena! ¡Tire la campera al piso! Allá voy, la puta que lo parió. Me agarraron estos botones. Dejo la campera en el piso, ¿viste? ¿Qué pasó? ¡Junte la campera! Yo no voy a juntar nada, le digo. Yo no voy a juntar nada si es mi campera. ¿Qué te pensás? Que voy a andar juntando la campera. Si es mi campera. Andá y agarra la voz si la querés revisar. Y así estoy con todo, ¿me entendés? Soy yo. Soy yo y soy yo. ¿Y qué me importa? Que me hablen, que me digan y que me digan lo que quieran. No podés. Ah, no puedo. ¿Estás seguro que no puedo? Bueno. Pensá lo que quieras. Gracias. Así te digo. Gracias. Gracias por decirme que no puedo. Porque eso a mí me alienta a seguir. Eso a mí me alienta a seguir. ¿Pensás que no tenés talento? Yo sí pienso que no. Yo pienso que pienso que tengo ¿cómo decirlo? Constancia. Y que soy un tipo que es muy constante y que me la rebusco. Me la rebusco por donde sea. Y los obstáculos los salto. No me importa. Me pones un obstáculo y te lo aparto al medio. Le pones un piñazo y lo aparto al medio. No me importa. Yo voy para adelante. Y si voy para atrás es para tomar carrera para saltar para adelante. Siempre. ¿Talento no? Talento no. ¿Qué talento voy a tener yo? Canta con autotune. Canta con autotune y todos los compresores. Sí. Hago todo lo que vos quieras. Pero es un talento hacer lo que haces. Esa es mi visión. Para mí capaz que el único talento que tengo es el de ser contante. Otro talento no tengo. Es un talento también. Pero armar lo que haces, lo que sos es un talento también. Porque si no la gente no estaría atraída hacia vos. Lo que yo digo es que todos tenemos un talento, ¿me entendés? No se piensen que es... Como hoy te decía, viste, que hay gente que dice ah, qué culo en aquel. Hay gente que dice pa, ya pasa que aquel. Vos fijate que tiene talento. Qué talento. Qué talento. Yo soy en tremenda plancha. Yo soy en tremenda plancha que viene de los bajos y ya sabés. Y pum, el talento me lo hice a huevo. Yo lo que tengo son los huevos. ¿Y cuánta gente talentosa, lo que se conoce como clásicamente talentosa, es capaz que toca el violín y la rompe y se quedó por el camino por no tener... Porque el talento es una partecita... Claro, yo no sé, te digo, al día de hoy no sé lo que es una partitura, no sé lo que son las blancas, las negras, las notas, no sé, yo qué sé, a mí no me importa. El tema es que yo no sabía cómo hacer una nota, cómo hacer una escala de un beat y agarré y ponía ¿Cómo hago buscar la escala de un beat? Y lo ponía y me ponía a investigar. No me voy a trancar con una piedrita en el camino. ¿Entendés? Si no, ¿qué estamos jugando? A la pavada. Yo quiero hacer esta cosa, la hago. No sé, estás así, ¿cómo hacer un video? Y hay que conseguir un running, y hay que conseguir esto, y hay que conseguir aquello. Nada, filmalo ahí, cámara en mano, más o menos, si es lo que podemos ahora, mañana se verá. Ahora lo filmamos ahí, me acuerdo habíamos hecho un coso de PVC, como un palo así de PVC, ¿viste? El running es el cheto, el que estabiliza cheto, que hoy, gracias a Dios, lo podemos tener. Pero habíamos tenido armado un corte con PVC, un coso así, que tenía dos manijas, te lo calzaba al hombro, el cazulo, lo había armado, un pibito que está sonando hoy con los videos, lo había armado, nos los prestó, para filmar uno de los videos, y te lo calzaba al hombro así, y ahí iba, con el cosito, a lo negro. Y bueno, si no puedo tener un running, tengo el este, que me salió, capaz que le salió 500 pesos armarlo, y bueno, y ahí la luchamos. ¿Y cómo hacemos? Y capaz que no tengo la mejor cámara, pero la actitud la tengo que tener. Entonces salgo en la cancha y pum, vengo de abajo, ¿sabés? ¿Cómo es? Pum, pum, pum. Engajando la plancha siempre. Pa, 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 pa. Para que se sepa, para que se sepa que yo voy para adelante. ¿Por qué pensás que la gente te sigue, o te quiere, o escucha tu música, o es atraída hacia vos? Y la gente me quiere porque... La verdad todavía no lo sé. La verdad todavía no sé bien por qué me quiere la gente y todo eso, pero yo siempre trato de darle buena onda, siempre trato de dar... O sea, yo todas las cosas me digo de quemado, así porque yo siempre me enojo conmigo mismo, ¿me entendés? Y cuando tengo un obstáculo, digo, no puede ser que yo sea tan tarado y no poder superar este obstáculo, ¿me entendés? Y no hay que ahogarse en un vaso de agua. Hay que siempre darle pa' delante, siempre dar lo mejor de uno, siempre que uno tiene algo en lo que quiere luchar. Y no te estoy hablando de música, te estoy hablando de lo que vos quieras, ¿me entendés? Vos querés hacer tal cosa, andá y hacelo amigo y bueno, te van a venir mil barreras. Eso está en todos lados. El tema es que vos las saltes y que no te pongas las barreras vos mismo, ¿me entendés? Nadie va a venir y te va a agarrar así, te va a chupar y te va a decir pum, brillaste. Eso no existe en la vida. Obvio. No existe. Yo creo que que es un tema súper recurrente en los episodios que han habido. Para mí la gente está atraída a vos porque porque sos así. Claro. Porque no estás siendo algo que no sos. Porque sos real. Y yo creo que la gente no está en lo solo de la música, lo pesa mucho. la gente le gusta lo real. Estamos hablo en mi posición y lo que creo que pasa, ¿verdad? Estamos podridos de lo falso, de la pose, de la la foto trabajada, de fingir algo. La gente quiere algo real. Mismo para las relaciones. Obvio. Las relaciones humanas. Vos querés hablar de una persona. No querés sentir que te está mintiendo, que está fingiéndose alguien que no es. Que es una persona. Yo prefiero ir y conocer a una persona y decirle mirá, yo soy tal y tal y no me cabe una que yo soy tal y tal. Soy tal y tal y soy yo tal y tal con orgullo. Orgulloso de lo que soy. Y siempre tratando de mejorar. Yo hice tal cosa, hice tal otra, hice tal, esto, esto, con honestidad, con sinceridad. ¿Para qué van a andar mintiendo? Al pedo. Porque después las mentiras a la larga se ven todas. Sí, sí. ¿Entendés? Cuando se podrán decir vos sos esto, vos sos aquello, vos sos lo otro. A la hora de la verdad. Pongan los papeles en la mesa, a ver qué verdad hay. Y es difícil sostener una mentira, es hasta agotador, ¿no? Tener que estar todo el tiempo... Y sí, a mí me ha pasado ponerle en situaciones familiares que no le quiero decir a mi hijo, oh, ando en tal, ando en cual. ¿Entendés? Y ellos se dan cuenta. Los padres de uno son los padres de uno. Se dan cuenta. Así como se dan cuenta de lo malo, se dan cuenta de lo bueno. Gracias a Dios y se están dando cuenta de todo lo bueno que estoy haciendo. ¿Entendés? Y eso no es menor. Pero ponele, yo he tenido situaciones que estaba con mi viejo así, pum, y decían, ah, porque dijeron que era apología al delito. Y mis viejos, claro, ya miraban y decían, pa, concha la madre que tengo que decirle a esta fulanita de tal, la amiga de mi madre que me entendés de explicarle que salió tu hijo de apología al delito. Yo iba y le decía, mamá, ¿cuál hay con que digan esto? ¿Qué te pensás? Que vos sabés muy bien lo que soy yo. No te coma la película de estos giles que andan diciendo que eso es apología al delito. Y si soy apología al delito, soy apología al delito y bien apología al delito y de guán, de frente, de pecho y de guán. ¿Y cuál hay? Venga y dígame lo que quieran. Venga y dígame lo que quieran. Por lo menos yo lo admito. No como los giles que no lo admiten, ¿me entendés? Que andan diciendo, ah, 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 Robin Spilman y todos esos giles, Hollywood, todo, ¿sabés cómo? Apología al delito desde el año 60, 50 que se hace apología al delito. Yo vengo y te digo así, paf, yo soy apología al delito y ¿cuál hay? De frente. ¿Cuál hay? Díganmelo. ¿Cuál hay? Que venga el primero. De guán. Pero lo que pasa, ¿sabés qué pasa? Yo soy apología al delito pero a los que están conmigo no les falta nada. A los que están conmigo, a mi familia no les falta nada, a mí no me falta nada, a nadie les falta nada. ¿Y qué preferís? Que yo haga apología al delito que yo se haga robar. Yo prefiero hacer apología al delito. Uy. De guán. Esto lo digo de frente y no me cabe una. Sí, y aparte también creo que es servicio también como para la gente que se quiere horrorizar hoy en día y hay gente cantando en cosas muchísimo peores, hay películas mucho peores, hay videojuegos mucho peores porque todos jugamos al GTA de guacho. Hoy. El GTA, y sí, capaz que sí. Es apología al delito. Pero tenés que tener un poco de cabeza, yo no quiero que la gente escuche el PK77 y vamos a salir a robar porque... Y no, pero eso es un invento para echar causa porque, pum, quieran echar causa. No, yo camino tranquilo por todos lados y yo sé que no tengo ningún delito, ¿me entendés? A mí me podrán decir lo que quieran, me podrán decir pum, pam, pim, pom. A la hora de la verdad yo presento mi cédula en cualquier comisaría y estoy re legal. Y camino re legal por cualquier lado. Y vos decís, me camino en Los Cantes, camino en Buenos Aires, camino en Palermo, camino en Pozito y camino en todos lados. Y camino en cualquier lado, en Punta del Este y me llevo bien con todo el mundo porque yo voy y no me importa a mí, ¿entendés? Yo voy y te digo, bueno, ¿qué andas? ¿Todo bien? Sí. Capaz vos me decís, bueno, brother, era lo mismo. Era lo mismo. ¿Pensás que esa actitud de como ser como tan in your face, tan así caro en la plancha, genere como que se hagan beefs con otros artistas como la gente lo vea? Y ellos que hagan los beefs que ellos quieran. Si después nos vemos cara a cara, ¿sabes de qué? Sí, sí. Vamos, amigo. ¿Vas a ver es un género también? A mí el beef, la verdad, no me cabe, siempre trato de evitarlo, yo no quiero vivir con nadie, a mí me venía a tirar el beef y te digo, muchas gracias por tirarme el beef, ¿entendés? No quiero vivir, no me gusta eso, no estoy en esa, ¿entendés? Yo ya pasé problemas, ya pasé problemas serios, una vuelta en el fondo de mi casa vi cómo le pegaron un tiro en frente a uno mío, ¿entendés? Así, pum, pum, te paro y le partieron la panza, eso es un problema, tirarse por las redes es un problema, no descansé, eso no es un problema, eso es un gig que comenta, yo te digo, viene ahí, me mencionaste y todavía gané fama, sos un tarado, porque me andás mencionando, ¿entendés? ¿Por qué pasa tanto en este género? En el género urbano, que se ve tanto el... Y porque todos quieren ser los más malvados, todos quieren ser los más malvados y se pelean a ver quién es el más malvado, yo no quiero ser malvado, yo mostré mi realidad y ahora quiero ser bueno, al revés, ¿Quieres ser bueno? Claro, quiero mejorar, quiero mejorar, quiero mostrar lo que fui y gracias a Dios se me dio el camino para la bondad, ¿me entendés? Quiero mostrar que también soy bueno, siempre con mi estilo, siempre a los planches, siempre de frente, así, ¡pa! Que me digan lo que quieran, pero yo siempre fui, o sea, de niño fui bueno, de adolescente fui un penal y ahora soy, estoy, ¿cómo te puedo explicar? Mejorando de a poco, ¿me entendés? Estoy mejorando de a poco, entonces se va a ver un pequeño que no se está viendo, ¿me entendés? Ya es una etapa superada para mí, capaz que no, capaz que el día de mañana pasa cierta situación, recaigo en lo que vos quieras y, vamos a ver, no sé, el destino, nadie lo tiene escrito, pero... ¿Qué estás haciendo para ser bueno? Y yo, estoy, o sea, para ser bueno, la línea entre el bien y el mal es muy difusa, vamos a decirle, ¿no? Pero yo lo que trato de hacer es tener a mi familia contenta, ¿me entendés? Pasar tiempo con mi madre, pasar tiempo con mi padre, cosa que uno disfruta y tiene que disfrutar porque el día de mañana uno no sabe si va a faltar el padre o va a faltar la madre. Yo, gracias a Dios, los tengo los dos y estoy con ellos. Disfruto jugar al fútbol con mi padre, disfruto mirar una película con mi madre, disfruto hacer boxeo, disfruto entrenar, disfruto, qué sé yo, salir con mis amigos, pasarla bien, no ir a una joda a pelearme con otro, ¿me entendés? Disfruto esas cosas, las cosas simples, la vida, disfruto, yo qué sé, tirarme en el pasto y fumarme un cigarrito, estar así, ah, tranquilo, decir, tranquilo, tranquilo, con mi compañero, fumando un cigarrito, esas cosas disfruto yo y ahí voy mejorando de a poco, capaz que el día de ayer estaba así, pensando en, ay, qué va a pasar, qué van a decir de mí, me están buscando tal, me están buscando tal aquel, me quieren picar, no, no te pensás que yo quiero, por eso te digo, el beef, a mí, el beef de Instagram, es toda una película, es toda una película, porque si vos decís, beef, para mí el beef no existe, primero que nada, para mí el beef no existe, si vos tenés un problema conmigo, vos tenés que venir frente a frente conmigo, y venís y decirme, tengo un problema contigo, y ahí yo te voy a decir, vos tenés un problema conmigo, y vos me vas a decir, sí, y le digo, bueno, qué querés hacer, y ahí vos me vas a responder, pelear, nos queremos agarrar los tiros, nos queremos hacer, bueno, querés pelear, nos peleamos, querés agarrar los tiros, nos agarramos los tiros, no me la faranduleen por el Instagram, amigo, tan simple como es, claro, sí, es que, el tema con los beefs, es como, ahora que estás, cada vez más pegado, hay más gente que está queriendo, te va a manotear, y sí, pero yo te iba a manotear de abogado, porque en realidad no son problemas, ¿me entendés? para mí, no son problemas, beef para mí no existe, no hay, no, no existe el beef, vamos a decirle a la que es la cosa, como nosotros no existe el beef, no podemos agarrar puteas y todo, pero el problema, el problema es cuando vienen los negros, y te sacan los fierros, y te los ponen así, y te dicen, mirá que te voy a poner, y ahí, y cualquier guapo, uuuh, uuuh, está bien, todos somos guapos y todo, pero, feo el momento que te aprestas el metal, así fridito en la cabeza, ponerte a pensar, se te va, se te va la vida en un segundo, y a nivel mental, ¿cómo, cómo pensás que estás? Hablando un poco de esto, de ser más bueno, de mejorar, y yo poco a poco estoy tratando de mejorar, por suerte, me di cuenta que, que bueno, que estoy en una etapa de mi vida que, y gracias al esfuerzo y al trabajo que he estado haciendo, aunque muchas veces, tomé malos, malos caminos y todo, me siento arrepentido de eso, parece que estoy en una iglesia, pero, es la verdad, me siento arrepentido de eso, viste, y, y nada, y no lo tomo como un error, lo tomo como un aprendizaje, y decir, bueno, yo qué sé yo, nadie nació sabiendo, ¿me entendés? y a veces que te falta quien te lo explique, o a veces no escuchar que te lo explica, porque uno cuando es chico, se piensa que se las cree todas, que se las sabe todas, ¿me entendés? Entonces, yo ahí te voy llevando, y hoy en día, siento que estoy mucho mejor, tengo mucha mejor relación con mis compañeros de trabajo, tengo mucha mejor relación con mi familia, a mis amigos les doy para adelante, les digo, no vayas por este lado, fíjate, siempre le digo, y no se lo digo desagradable, le digo, fíjate cómo me la hice yo, yo la hice rica, y todo el mundo viene, mis amigos postas vienen y me dicen, qué rica la hiciste, pequeño, qué rica la hiciste, y le digo, vos qué te pensás, que vos no la podés hacer, tarado, capaz que no es la música, pero a vos te gusta algo, andá y lucha por tus sueños, mirá que se te dan, yo pensaba que no se iba a dar, y se me dio, sí, y con los temas de ansiedad, que te comentabas al principio, y bueno, yo sufro ansiedad desde muy chico, me enteré a los 16, 17 por ahí, y ahí me medicaron, y más o menos me lo regulan, y eso, viste cómo es, pero acá, ahí la voy llevando, y cómo se lleva la mano, tener esa condición, al ser una persona, pública, en que la gente está mirando lo que haces, está mirando lo que decís, que subís en el escenario, y tenés que satisfacer a un montón de gente, afecta a eso, lo podés, y a veces, uno se pone un poco nervioso, viste, uno dice, yo he tenido un momento que poner con agua, ya, le digo, mirá que no, no, no estoy en mi momento, no, no, no las conchas a la mano, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, no, quiero desconectarme el mundo, y acostarme, y dormirme, y que nadie se entere nada, ¿me entendés? Después uno, como estoy mejorando, ya empecé a hacer deporte, empecé a ir a, todas esas cosas te suman, ¿me entendés? Porque si vos te entran acá en la ansiedad, te quedás todo el día durmiendo, entonces yo ahora que empecé, digo, voy a hacer deporte, voy a ir al psiquiatra, voy a hacer las cosas bien, que me den otra medicación, pum, pim, pam, pam, cuando quiero acordarme, no sé qué medicación, pum, ahora duermo tranquilo todas las noches, me levanto temprano, las cosas bien, y ahí lo voy llevando, pero son cosas que es aprendizaje, ¿me entendés? Aprendizaje de la vida. ¿Porro? Y fumo de vez en cuando ahí, con los pibes, pero no fumo mucho porque, porque claro, potencia la ansiedad de esas cosas. Claro. Sí, sí, por eso te decía, es que es, no es fácil ser una figura, no es una figura pública, pero, a ver, para que estás expuesto, y manejar con todas esas, esas cosas. Porque yo lo que pasa es que, es como dicen por ahí, el que tiene el culito limpito, anda tranquilo, yo tengo el culito bien limpito, ¿me entendés? ¿Qué pueden venir a decir de mí? Que es una plancha, que hace apología al delito, que hace esto, que hace lo otro, y díganos tranquilos, díganos tranquilos, que yo estoy limpio. Hablale la verdad, cuando habla la verdad, estoy acá, y ellos dónde están, hablando mío. Y yo de quién hablo, de mí. Ni me estreso, no sé ni quién es el que habla. Solo sé qué habla, y yo, hablando de mí. Tranquilo. La, la elección de Negro Rada, pasa un poco por eso, porque es un personaje, transgresor, si se quiere, de cierta forma de... Me pasa, primero que nada, en la otra vuelta, conocí al negro, el negro es de la planta, al negro no le cabe una, el negro quiere brillar, el negro me encanta, el negro, porque el negro quiere sonar, el negro quiere darle para adelante, el negro no le importa si vení con un gorro plancha a su estudio, no le importa si estaba el pequeño 717, yo le caí así al negro. Ra, qué importa, y el negro, qué importa, ¿me entendés? ya sabés, estamos disfrutando, sí, estamos disfrutando, y entonces, ¿cuál es la adversidad? Ninguna, ¿entendés? Y la idea no surge de mí, la idea surge de aquel, de mi compañerito, imaginate, pero el negro, está loco, no, una persona, tremenda persona, la verdad, un saludo ahí, parrada, de corazón, un ídolo, tremenda gente, porque lo que hizo él no lo hace nadie, ¿me entendés? Él rompió barreras, rompió todo lo que vos quieras decir, ¿te preocupaste en un momento de decir, bueno, capaz que mi público no sepa quién es el negro rada? Dos segundos, me duro a preocuparme, ¿te acordás algo? Me dice, oh, no me quiero pasar, pero, ¿qué pasa si ponemos a negro rada? Todo con la cola entre las patas, me lo dice, me lo miro así, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, claro, sí, sí, y aquel dice, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, bueno, tiene que llamar, hay que llamar acá, ya, pum, 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 y allá empezamos entre llamadas, pum, 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 como unos locos con los teléfonos, tu, 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 parecíamos los narcos, dejándolos, así, queríamos bajar a negro rada, negro, 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 y así afronta, como yo te digo, yo soy tremenda plancha, el negro rada, va y te dice, yo soy negro rada, soy negro, bien negro, y con orgullo, negro rada, imaginate, sí, sí, claro, y por qué, por qué hacen un remix, de rangos, que es un tema que ya tiene, más de un año, y nacen un tema, yo no sé si ustedes, pero primero que nada, te voy a decir, yo no sé si ustedes les gusta, porque yo estoy enterado, que ustedes fuman porro acá, te molestas tipo un puchito, fumar lo que quieras, porque estoy como loco, por un marco, sí, sí, si hace una paradita, yo me estoy medio meando, yo también, vamos a pegar un piquecito, bueno, vamos a seguir con la charla, que está interesante, está interesante, vamos a seguir, para que ve, este me quiere pagar, no, yo para mí, cuando vos me digas, que frenamos, frenamos, no, yo quiero ir para adelante, che, bueno, nada, te preguntaba, qué onda, por qué, por qué hacer un remix, de rangos, que es un temazo, pero es un tema, que ya tiene, más de un año, por qué no decir, bueno, junto a todos estos cracks, hace otro tema, y porque yo sentí, que ese tema, le estaba pegando al perro, viste, pegando al perro, quiere decir, como que estaba pillo, el tema, viste, como que, era un tema bueno, entonces, qué pasa, agarro y digo, tenemos un tema bueno, no, qué vamos a hacer, con este tema, tuvo buen éxito, no sé qué, y bueno, vamos a agarrar, y vamos a hacer, con la gente, que tengo amistad, primero, con la gente, que tengo amistad, siempre, yo siempre, me llevo bien con la gente, viste, trato, trato de llevarme bien, con la gente, trato de hacer las cosas bien, tengo mucha amistad, con mucha gente, y siempre con respeto, y bueno, se le habló a la gente ahí, y muchas gracias a todos, acá, muchísimas gracias a todos, acá, eh, PQ77, no, muchas gracias a todos, por participar, ¿me entendés? Que se recoparon, estuvieron ahí, dijeron, sí, vamos para adelante, me apoyaron, para buena, y nada, era el tema que estaba sonando, y dije, bueno, vamos a prenderle a este, vamos a hacer el Remy, tiene que estar el Remy de rango, y tal, y ahí salió, ¿me entendés? Fuimos ahí, pum, hablando con la gente, re buena onda, los pibes, todo, y agarra así, pum, no sé qué, guay, que hacen tan pandemia, la puta que lo parió, la pandemia, no te puedo creer, ¿cómo hacemos el video? Y allá, encontramos, con Ale Damiani, y Oliver, unos grandes, Oliver, ¿cómo era? Oliver Lee Garland, Lee Garland, siempre me olvidó la gallina, Oliver Lee Garland, y Alejandro Damiani, ahí, unos cracks, la verdad, hicimos una colaboración de video, y ellos, la resolvieron, como unos cracks, la resolvieron, como unos cracks, y también, la gente, que estuvo, de baile, y todo, ¿viste? Sí, de Miradul, ahí, con toda su academia, re bien los pibes, y tengo amistad con los pibes, y todo, pues se pusieron la 10, íbamos para adelante, íbamos para adelante, y fue para adelante, y salíamos para adelante, y para adelante. Y bueno, los featuring, ¿los conocías a todos? ¿Tenías buena onda con todos? Y los featuring, de rango, sí, de rango, los conocí a todos, los conocí a todos, y menos a Rada, no lo conocí a Rada, Rada fue el único que no conocí, que lo conocí a la otra vuelta. ¿Se copó enseguida cuando elegiste? ¿O hubo que hacerle entender de qué venía a la mano? No, el loco se copó enseguida, ¿vos sabés? La otra vuelta estuvimos con él, y todo, fuimos al estudio, me dijo, vamos a hacer, tengo unos temas para mostrarte, no sé qué, le digo, vamos arriba a Rada, imaginate que Rada, el señor Rada, el señor Rada, te vengo a decir eso, ¿sabés qué? Y yo le dije, ya sabés, negro, vamos a ir para adelante. ¿Por qué hacen un disco? Y no, ¿por qué el disco? Y lo que pasa es que estábamos en pandemia, como todos sabemos, estábamos en pandemia, pum, y siempre hay que rescatar de lo malo, lo bueno, ¿entendés? ¿Qué pasa en la pandemia? Estábamos todos en las casas, al pedo, diciéndolas, no tengo show, no tengo esto, no tengo aquello, ¿cómo hago? Se cancelan las fechas, se cancela esto, y le dijeron, no, no te puedo creer, no me hagas esto, ¿entendés? Teníamos planeado una gira por Argentina, viaje a México, viaje a Los Ángeles, y todo, se desmoronó, se cayó la montaña, así, la puta que va a ir, no te puedo creer, así hacíamos los pibes, no, y bueno, y ahí, hubo que escarbar entre los cimientos, y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿nosotros o somos giles? Giles no, vamos a hacer algo, de lo malo, lo bueno, hay que rescatar, de lo malo, hay que rescatar lo bueno, entonces, ¿qué hicimos? Agarramos y le digo, oh, hay que sacar un mistake, hay que sacar un mistake de pocos temas, tengo un par de temas, vamos a hacerle el remi de rango, y la solucionamos por acá, y después, poco a poco, como uno cuenta con un equipo, ¿me entendés? porque no es que yo soy Peque 7, y yo me la creo toda, y yo sé todo, yo tengo tremendo equipo atrás, tengo tremendos compañeros, ¿entendés? Como Agu, que estás allá, ¿entendés? Tengo un compañero de verdad, que van al frente conmigo, y dicen, vamos, y vamos, y vamos, y eso estoy siempre muy agradecido, y bueno, eso es algo que la gente tiene que saber también, que Peque 7 y 7 no es, solo Facundo Cedré, yo Facundo Cedré, no soy solo yo, tengo un equipo atrás, que está siempre, apoyando, bancando, haciendo que las cosas surjan, y apoyando mis ideas, y bueno, y ahí yo tiré el mistake, y después se fueron dando ciertos temas, y se fue, pum, llevando para acá, llevando para allá, cuando quisimos acordar, teníamos tremendo algo, y bueno, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo de la mejor manera, vamos a pegarle al perro, te pregunto porque, es como un arte, que está, de cierta forma, dejado de lado, ¿no? El álbum, hoy en día es el single, yo lo veo, el cantante de música urbana, por ejemplo, con J Balvin, está bien, ha sacado discos, pero loco, el año pasado era, todas las semanas, taca, 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 un tema nuevo, y escuchar un disco, es una experiencia, es una narrativa, por más que sea un conjunto de canciones, es una historia, en la que uno se mete, claro, claro que sí, obviamente, y además, como ya hablábamos al principio, el álbum retrata esa plancha, esa plancha orgullosa que viene, que te dice, ¿cuál hay? Así, ¿cuál hay? ¿soy esto? Sí, ¿y cuál hay? ¿y cuál hay? Sí, díganme, ¿cuál hay? ¿cuál hay conmigo? La que vos quieras. Sí, sí, este, hoy mirá, es tremenda la foto tuya de, del perfil de Spotify, y está como, sí, mirando, mirando hacia arriba, y está buenísimo, porque, como la gente te ve, y dice, bueno, todo lo que hablamos, este es un cancha, y es como una imagen, como muy, a niñada, como muy, haciéndose el buenito, que no sé nada, que no sé nada, y es como, es eso hablamos, el tema de los prejuicios, ¿no? Ah, estoy así, claro, a no saber qué pasó, a mí no me dechen las causas, porque no hay causas para echarme a mí, yo estoy haciendo música, estoy bien, toda mi familia está bien, y eso es lo que me llena todos los días, ¿me entiendes? Que yo estoy bien, la gente al lado mío está bien, mi círculo cercano siempre está bien, y si el día que no esté bien, le vamos a meter presión para que esté bien, eso no hay duda, eso no hay duda ninguna, yo sé que he hecho sufrir mucho a mi familia, he hecho sufrir mucho a la gente que me rodea, pero así estamos, ¿me entiendes? Siempre luchando por mejorar, siempre luchando por ser mejor persona, siempre luchando por darle candela, y eso es lo que está bueno, ¿me entiendes? ¿Y hoy en día ellos te han entendido? Obviamente, obviamente, hoy en día estoy con mi viejo, y, ah, ganero, qué bien que le pegaste, ya sabés, le pegué bien cheto o no, sí, sabélo, apá ahí, oh mamá, mirá, fíjate, después mándame video, de que cuando mires, cuando íbamos a entrenar a rango, ¿viste? Le digo, íbamos a entrenar a rango, que era el corto principal del disco, y después todos los temas, ¿viste? Y le digo a mi vieja, yo me fui para un asado, que hicimos allá con el Lau, con todos los compañeros, que participaron, hicimos un asadito, cosas, jugamos Fútbol 5, ah, ya invité a todos los compañeros míos, que participaron, no faltó uno, de todos los que tuvieron, tuvieron todo ahí, pum, hicimos tremendo asado, pum, no sé qué, no, porque, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar, que bien ganado lo tenemos, todo, gracias a todo, grise, pum, hicimos toda la ceremonia, todo, ¿me entendés? Y recontentos todos, recontentos todos, recontentos a mi vieja, recontentos a mi viejo, todos recontentos, y al principio no lo entendían, ¿viste? pero cuesta, cuesta hasta la familia entender, y yo no los critico, porque yo sé que es complicado, ¿entendés? Es complicado el tema de que venga yo, y sea tu hijo, y te empieza a cantar cualquier planchada, y te canta las cosas de frente, es mi realidad. ¿Pero a tu viejo les afectaba más eso, o sea, lo que estabas cantando, que el hecho de decir, mamá, papá, quiero dedicarme a la música? Claro, le afectaba que yo hable mucho de la delincuencia, y de todas esas cosas, ¿viste? Pero está, porque ellos tampoco sabían que yo estaba metido en eso ambiente, nadie en día lo sabe, nadie en día le digo, mi vieja, mi vieja, todo se reía. ¿Se enteraban por la música? Claro, claro, y está, y, y ahora, el otro abuelo estábamos escuchando el tema con el doctor, antes de que salga, mi madre se sienta así, mira al doctor y dice, tengo cinco de puntas en la piel, quiero pasta base de cocaína, y mi hijo me dice, ¿esto es lo que pega? Y le digo, esto es lo que pega, esto es lo que pega, y le digo, ya que sé, yo no comparto, pero si vos decís que es lo que pega, bueno, es lo que pega, y allá sacamos, y bueno, quiero pasta base de cocaína, capaz que el pibe quiere pasta base de cocaína, vos tenés que verlo del lado que vos lo veas, capaz que vos decís, quiero ser como él, o capaz que vos decís, yo no quiero ser como él, yo diría que no quiero ser como él, y todo el respeto al doctor, porque el doctor es tremendo compañero, verdad, hay cosas que, pum. ¿Por qué pega el trap ahora? Vos hace tres años que estás haciendo música, ¿por qué en el último año ha habido ese boom, y no antes? Y porque las cosas se van dando, todo lleva un proceso, es como yo te digo, no soy yo solo el que está tirando para adelante en esto, tengo un equipo, tengo la fuerza de mi equipo, tengo los pibes que me dicen, vamos pequeño, cuando yo me quedo, el otro va para adelante, cuando el otro se queda, yo voy para adelante, ¿me entendés? y nos complementamos, y somos amigos, y sabemos bien que negocio es negocio, y amistad es amistad, siempre están las cosas claras, sobra la confianza, tenemos mucha confianza entre nosotros, y eso yo lo valero un montón, y yo recalco así, el agu, ponerle el agu, fue el primero a confiar en mí, porque mirá que hay que confiar en esta plancha, decís, este capaz queda, y el pibito no, para adelante siempre. ¿Cómo se conocía? ¿Cómo arranca? Y porque, yo empecé con el Mesita, ¿vesiste? El Mesita, que un pibito que está sonando también, compañero mío, los trabajadores, los juntamos todos, andaban diciendo que yo tenía que ir con él, todo falso, te lo digo, yo me junto con él, y somos amigos, ¿me entendés? Somos amigos, lo conozco de la escuela, todo, nosotros empezamos con él, y el Mesita conocía al agu, y bueno, ahí empezamos una relación, pum pum, cuando yo pegó un tema, pistola 2, digo, ¿qué hago ahora? Ya se me iba de las manos, ¿me entendés? Se me estaba yendo de las manos, y bueno, digo, voy a agarrar al agu, y le voy a plantear, le voy a plantear, a ver, ¿qué historia con esto? Y él no, no era manager de nada, vamos a decir la cosa, yo no fue que me apareñé con un manager, yo vi que el pibe estaba dispuesto, y dije, bueno, vamos a plantearlo, como ningún Gil, voy y voy y planteo, ¿me entendés? Voy, nos juntamos en el Jean, pa, tomar un cafecito, bueno, Agu, escuchá, mirá, está sucediendo esto, está sucediendo aquello, pum pum, o sea, ya había una relación previa, pero directamente conmigo, así que yo diga, al menos de mi parte, yo sentir que, que realmente me involucro con él, no, ¿me entendés? Y le digo, oh, mirá, hay tal y tal y tal cosa, le digo, ¿qué te parece hacer? Me dice, bueno, dejame pensar, porque no sé, porque pum, que van, dice, yo ya estaba cansado de los vendehumos, te digo la verdad, ya me habían vendido humo por todas las, y el pibe viene y dice, dejame ver, la semana que viene nos reunimos, al toque de la semana que viene, viene y me dice, mirá, dice esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto, y digo, wow, este pibe está comprometido de verdad, hay que meterle para adelante con él, y ahí ya agarramos relación, y fuimos, y fuimos para Argentina, y desconamos, y todo. Claro, ya tenía gente ahí, y claro, y ya los giles estaban pispiando, querían que agarrarme para el pijoteo, y ya no querían. Qué importante eso, ¿no? Tener a alguien que podés confiar. Claro, y esta persona se confía para bueno, ¿me entendés? Yo me acuerdo, te cuento una anécdota, venía así de los toques, y le decía, agarrá toda la plata, le decía, guardála, le decía, guardá toda la plata, guardála vos, porque yo sé que me la gasto, guardála vos, y ya fue, le digo, si yo sé que está todo bien, y así, hasta el día de hoy, nunca me ha faltado el respeto con la plata, nunca, jamás, nunca, jamás, nunca, jamás, por eso seguimos firmes, y no nos confundimos, porque sabemos muy bien, que negocio es negocio, y amistad es amistad, por eso conservamos las dos cosas, conservamos los negocios, y conservamos la amistad, ¿y en qué te la gastaba la plata? ¿y yo? ¿y me la gastaba? Mira, yo, pero no, o sea, siempre que traté de invertir, siempre, mi plata fue en inversión, por eso también es lo que somos hoy en día, ¿no? Digo somos porque yo no me considero que Pequeño 77 sea yo solo, yo considero que Pequeño 77 es un equipo de personas, y yo soy la cara visible, sí, sí, pero, pero sí, fue inversión, y no solo mía, inversión de su parte, también, el hombre, pum, estaba sin agarrar un peso, y, y pimba, y él iba, y con el auto, y nos llevaba, y me traía, y íbamos para acá, organizaba, y nos ganaba un peso, y en día se ve la plata, y en día, hay plata, ¿la tenés guardada, o invertida en algo más, que sea para vos mismo? Siempre inversión, amigo, ¿pero inversión en qué? Inversión en música, en mejorar, en darle para adelante, no por eso, pero estás juntando para algo que no sea solamente, y ahora me voy a comprar un vehículo, si Dios quiere, vehículo para, moto no, no, bendito yo, yo bendito, para hacer el, el primer video, y lo que pasa es que al principio era difícil, para mí, porque yo, ¿qué pasa? Yo estaba sonando en el ruido, las motos, ¿viste? Yo era, lo típico que hace ruido, ¿viste? Que le dicen, ah, aquel pito corto haciendo ruido, bueno, ese era yo, el típico Gil, tirando a Willy, pero lo reconoces, porque uno, tiene que reconocer las ganas, y las perdidas, yo andaba en ese ruido, después me apillé, y dije, no, ¿qué voy a hacer? ¿soy Gil o soy yo? Soy yo, vendí la moto, vendí esto, vendí lo otro, me gasté como 100 lucas al principio, fácil, 100 mil pesos, fácil, así, de todo, perdida, ¿me entendés? Pero llega un momento que la vida te la recompensa, porque uno está luchando por lo que uno quiere, y no va en plata, porque la plata, si te digo, es lo de menos, lo demás es el tiempo, lo demás es no estar para la familia, lo demás es no estar para una novia, lo demás, ¿me entendés? Esos son los más importantes, la plata me la paso por huevo, ya fue, hay otras cosas más que la plata. No, la plata está buena para poder sustentarte, en esto que querés hacer. Obvio, la plata es un beneficio, es un más necesario, vamos a decirle, para mí, un más necesario, vivimos en una sociedad que necesita plata, tan simple como eso, es un más necesario, hay veces que hay que sacrificar muchas cosas para tener plata, pero esa plata después te va a dar cosas que, ganancias, ¿me entendés? Es que aparte el género urbano, es un, o sea, el género urbano, hip hop, rap, trap, reggaetón, es, es, es una cultura en la que se hace mucho a glorificación de la posesión, ¿no? Del auto, de la joya, de la ropa. A mí no me cabe, igual eso, mirá, mirá con el gorro que ando, este gorro se lo compré, se lo cambié al Titi, tiene acá una raya que sí lo hizo la sobrina del Titi, a mí me echa palabra, ando re tranquilo. ¿Y qué le diste al Titi? Al Titi un camperón, sí, yo ando así, y no en, conjuntito de Adidas, pum, siempre, y aunque tenga dos millones de dólares en el banco, voy a decir conjuntito de Adidas, eso sí, capaz que tenga tremenda mansión, pero a mí me gusta curtir el conjuntito de Adidas, las nadias, la Adidas, esta, en plancha. Claro, el tema es, es ostentar, ¿no? Es mostrarlo, mirá, mirá, mirá lo que tengo, mirá la plata que tengo, y digo, ¿también querer tener plata? Está bueno, te voy a entrar a la cabeza para que está bueno todo esto que me contás. Claro. Es decir, en qué la invierto, hacia dónde va, en qué la gasto. Yo siempre lo que pensé, digo, ¿para qué me sirve tener una cadena de no sé cuánta plata colgada en el cuello y no tener plata para invertir en mi música? Ola. Al pedo. Sí, la foto la tenés, la foto tenés la cadena, pero no podés sacar más temas. Claro, yo nunca tuve, la cadena más cara que tuve era de mi padre, la compró, 15 mil pesos, una cadena de un caballo, porque a él le gustan mucho los caballos, me la prestó y se la terminé perdiendo, en una pelea que tuve, en un baile. Me peleé contra uno y se me salió la cadena. Y le di una buena paliza. Che, mirá, ahora que tenés el tatuaje en el brazo de Tentación, ¿quién tiene que ver con XXX Tentación? En parte sí, en parte no. O sea, Tentación es la tentación, la tentación del merequetén, la tentación de... No, te pregunto porque sé que te gusta, era también un crack, o sea, la música hacía... Estaba tremenda. Sí. Pero es por... Es en parte por él y en parte por la tentación de las vidas, la vida te da muchas tentaciones. La vida te da muchas tentaciones, te da muchas cosas falsas que uno se tienta y entra para ahí, pero no hay camino. No es el camino. Me parece que está muy bueno todo lo que querés hacer, con las letras, con lo que querés transmitir, con lo que querés lograr. Un poco de esto que hablábamos, en reacción a la letra básica, ¿viste? Vámonos de joda y estoy enamorado, que está muy bien, está muy respetado. Permiso, bro, me voy a fumar si la rica. De lo más. Pero me parece que está muy bueno. Y te pregunté la tentación porque es una rama el trap, el emo trap, que a mí me encanta, musicalmente me encanta. Y que entiendo que también es una reacción de la gente de querer letras que sean más profundas, que tenga una cuestión más emocional. Porque es lo que pasa con Tentación, con Juice WRLD, que me fascina. Como que es algo más que viene adentro, ¿no? Obvio, obviamente. Y yo me he basado mucho en X Tentación. He visto su carrera, la he analizado. Me he sentido muy identificado. El tipo empieza, como yo te digo, con la plancha, ¿me entendés? Él era plancha a su manera. Era, ¿cómo decíste? Agresivo, no sé qué. Le saltan la papeleta de pegador a las mujeres, le saltan la papeleta de peleador. Pero eso lo nace de cualquier lado. No comparto. No comparto pegarle a una mujer. No, no comparto. No comparto. No sé. Son cosas que yo vi en internet que capaz son verdad o capaz son mentiras. Yo te digo lo que yo veo, yo digo, tal le pego a una mujer, yo no comparto. Yo digo, tal andá robando, no comparto. No comparto el andar robando. Capaz que a mí se me ve como un ladrón y no comparto eso, ¿me entendés? Me parece muy bien, está bien, todo lo que vos quieras. Pero lo bueno que hizo a él fue mostrarle otra foto de todas esas situaciones. No todo es tan fácil como lo dicen. No todo es tan fácil como se ve, no todo es tan fácil como la gente la gente lo mira así, va mala que es lo que yo te decía. Yo qué sé, yo te lo puedo mostrar de mi parte, pero yo te estoy asegurado que yo tengo una, tuve un amigo que era, pum, estaba bacán, tenía tremenda casa, recheta, todo, pero le faltaba el amor familiar, ¿me entendés? Le faltaba el amor familiar y eso es un beneficio que yo tengo, capaz yo vivo en una casita humilde, todo en un barrio humilde, pero mi familia nunca me faltó y eso es una bendición que me tocó tener que estoy muy agradecido, ¿me entendés? Bueno, como me faltó tal cosa me dieron tal otra, la vida. Uno no elige, no sé, en este mundo, pero es así. Disfrutá de lo que estás viendo, ¿sos consciente de si voy a disfrutarlo o estás con la cabeza? Disfruto pa' buena, me lo regozo, la verdad me lo regozo y siendo así un poco egocéntrico y un poco, pum, me gusta pararme así, mano, te digo la cosa, me gusta pararme así, agarrar así, y mirar a la cámara y decir, el pequeño está acá, ya sabe, es la planta, decime cuánto, decime cuánto, plancha como yo, hicieron esto, ponerte a contar, me encanta, eso es egocéntrico, pero me encanta. Tenés que ser un poco egocéntrico, me parece, para triunfar. A veces sí. Hoy en día, a la gente no le gusta, pero, tenés que querértela un poquito. Y tenés que querértela, porque, uno tiene que saber decir, yo al menos, siempre la pienso así, digo, si el mundo me da palo, hoy yo le voy a dar el doble de palo, el doble o el triple, siempre le di palo. Ah, me pegaste una piña, te pego dos. Y así es, ¿me entiendes? Sí, sí. Hoy tapo acá, mañana capaz que estoy en un cante, ¿me entiendes? porque la vida, uno nunca sabe lo que le depara la vida. Pero yo sé que hoy me estoy gozando, disfrutando el momento, tomando una chelita, tomándome un cigarrito, tranquilo, hablando contigo. Esas cosas son las cosas lindas de la vida que uno sabe valorar. Y lo hago con mi esencia, ¿me entiendes? Siempre soy yo, siempre soy yo, siempre pudo. Y corté, hago pum con la viserita, porque es lo que a mí me representa, ¿me entiendes? Porque yo soy yo, y a mí nadie, y a mí me dijeron, no podés, no podés, no podés, y yo pude, y yo pude, y le cerré el culo cuanto vos quieras, porque mirá que yo andaba haciendo jardines como un pandido, así, con la máquina, todo tristoco, la ropa, todo, y la máquina, no prendía la máquina, la puta madre, me va a cagar a putear la vieja, ¿qué le voy a hacer el jardín? Agarra, y mirá, siempre para adelante, y te di, pum, eso es lo que le trato, es transmitir a todo el puto, nadie es menos que nadie, y nadie es más que nadie, y yo no me creo más que nadie, ¿me entiendes? No me creo más que nadie. Pero te la tenés que creer un poco. Y un poco sí, pero un poco no, porque yo si me pongo a pensar a los pibes que vienen así, ¿me entiendes? Y están en las malas, yo le digo, ¿qué te pensás que yo soy más que vos? Está confundido, amigo, ¿por qué yo soy más que vos? Decímelo. No, yo no digo la mala, pero vos tenés que querértela decir. Como que a veces uno, o está mal visto, celebrarse a sí mismo, de toda esta cuestión que estamos hablando de, de, no sé, vos te, todo el mundo quiere que te quieras a vos mismo, viste, a Marta vos mismo, también a Marta vos mismo también es parte de decir, vos, soy crack, hice esto, me lo planté, nadie daba dos mangos, y mirá dónde estoy ahora. Y la gente, es algo del ser humano, yo qué sé, como capaz que uno hizo un negocio, empezó con una hamburguesería, ponete, ¿no? Y terminó haciendo McDonald's, yo vengo y te digo, yo empecé haciendo PQ77, un portio cero, visto como un portio cero, pero yo nunca me vi como un portio cero. Yo me vi como un ganador, siempre, desde el principio. Hace tres años que estás haciendo esto, que si bien hay laburo y hay un crecimiento, es poco tiempo, poco tiempo, para romperlo. Es poco tiempo. ¿Te criticaron por eso? Y a veces dicen, pa, ¿cómo hiciste? Pa, ¿cómo hiciste? Pa, ¿cómo? Uh, ay, oh. Decile como vos quieras, ¿sabés cómo le digo yo? Ponerle huevo, ponerse en la cancha y afrontar las adversidades. Que me pongan cuántas trabas quieran. Y te lo digo yo ahora, sentado acá. Me viene a decir, ¿este negro va a hacer un featuring con Justin Bieber? Y yo iba a decir, verga, pero, ¿este negro va a hacer un featuring con Justin Bieber? Yo te puedo asegurar que si yo me lo propongo, lo hago. Ah, sí, te lo digo. Me tardará cinco años, seis, o diez, o veinte, pero lo hago. Se retirará Justin Bieber de su carrera y yo lo voy a hacer. Es un sueño por cumplir. ¿Te sabes un sueño así? Es un sueño que tengo para hacer un featuring con Justin Bieber. Porque de monte es animar. el más plancha, el que quemó todo el perro, el que hizo todo eso, se da el lujo de decir, mañana voy a hacer un featuring de Justin Bieber. Justin Bieber, si estás mirando, ya sabes, Justin Bieber. juega conmigo. Sí, sí, sí. No, pero claro, imagínate, hace dos años, te decían, chico, vas a hacer un tema con el negro Rada y con Neo y con CRO. Increíble, no la podía creer, nadie, nadie me decía sí, yo decía que sí. y por suerte después agarré anteriores y mis compañeros me veían, yo voy a hacer esto, ¿estás seguro? Sí, bueno, yo estoy contigo, ya sabés, y vamos para adelante, siempre para adelante, siempre para adelante, siempre mejorando y siempre haciendo las cosas bien. yo quedo igual, o sea, todo lo que hablamos, ¿no? Pero, no es solo por la constancia, hay algo, algo interesante tuyo, me parece que, yo te arranqué a seguir en Instagram, creo que tenía, o sea, 25.000 seguidores, pero porque, mirá de dónde, mi vieja, la invitaron al cumpleaños de 15 de la hija de un compañero de laburo, y volvió y me dijo, che, había unos chiquilines cantando, una música medio rara, me decía, que no entendía, pequeño algo, pequeño no sé qué, claro, y yo empecé a investigar, y claro, es como, no pasa solo por la constancia, me parece, hay algo, hay algo como, producto interesante, me parece que está muy bueno, que es muy genuino, es la sangre, sangre, la sangre, lo veo, o sea, charlando contigo acá, me parece que, digo, no te tiras para abajo en ese sentido, porque el equipo obviamente que suma de todo, la constancia y todo, pero, yo te digo, sinceramente, para mí mi virtud y mi talento, si se puede llamar talento, es siempre tener sangre, tengo sangre, y no tengo más nada que eso, tengo sangre, y a mí me dirán que no, y me lo dirán un millón de veces, y un millón y una, pero a la millón y dos, la hago, así, y que me diga quien quiera, y me lo dieron ahora, capaz que están mirando a los capos de las industrias multinacionales, diciendo, este negro, ¿qué está hablando? Pabada, este negro está hablando pagada, vos esperá, los nervios son ajenos, está tranquilo, ¿cómo pasa eso? ¿no? ¿cómo? Lo decías hace dos años, y capaz la gente no te da bola, ahora, como ya lograste eso, la gente te da más pelota, que es, es muy interesante, no sé, me vas a acordar, yo, hay un video, justo lo hablábamos con, con Nico hace unos días, hay un video de, en el festival de Sasquatch, no sé si es en Inglaterra, en Estados Unidos, o no sé dónde, gente que está en un, es como si fuera, una colina, el público, y el escenario, está tocando, no sé qué banda, a 200 metros, y hay un tipo bailando loco, solo, y la gente lo mira, y se empieza a reír, mira qué gracioso este tipo, puede escuchar las grabaciones, de repente se acerca uno, y empieza a bailar con él, entonces ya no, no es uno solo, son dos, y de repente cae otro, cae otro, al punto que, toda la gente de la tribuna, terminan todos bailando ahí, que claro, el video, es como una especie de, análisis, de cómo los movimientos, o la gente, al principio la gente no lo entiende, que creo, yo lo que veo, creo que lo que te pasó a vos, la gente me da y decía, mira este plancha, no, que está cantando, el momento que un par de personas se empiezan a acercar, te pasa lo que te pasa ahora, yo imagino que ahora te da bola, gente que antes, no, mujeres, sí, obvio, obvio, mirá, si te digo, mujeres, tema mujeres, agarro así, pim, pim, tengo otra mujer, pero yo no doy cabida a eso, porque para mí eso no vale, estoy que a la posta, no vale porque yo sé que vienen por un lado, que no es el que yo quiero, yo estoy tranquilo, estoy tranquilo, vivo mi vida, no soy el que se piensa que es la pana y como un bandido, mentira, mentira, no me cabe a mí esa gilada, se te pegotean, se te pegotean, está todo bien, está todo bien, la mejor, te querés pegotear, pegoteate, vamos arriba, te deseo lo mejor, que tengas una buena vida y que tengas lo mejor, pero yo no comparto, no comparto, a mí no me gusta andar con una manada, de mujeres que quieren estar conmigo porque quieren estar, porque yo soy lo que soy, no me gusta eso, a mí me gusta más sincero, ¿estás de novia ahora? ¿estás emparejado? No, solterito, solterito, ¿vos andorás? Estoy tranquilo, estoy diciendo mi vida, yo lo que considero que estoy muy bien, estoy bien, estoy bien con mi familia, estoy bien con mi gente cercana, y eso es lo que más aprecio, y después la plata, las mujeres, lo que vos quieras, yo me lo paso, ¿sabes dónde? A mí no me importa, a mí me importa ver la gente que está al lado mío, está bien, ¿me entiendes? Ver que la gente que está al lado mío venga y me diga, ah, qué bien, vamos a un abrazo, o mirar una película con mi vieja, ¿cómo yo te digo? O ir a la feria, ¿no? ¿Pero qué si te hiciste en la feria? ¡Claro que sí, hermano! ¡Claro que sí! Yo voy a la feria, y voy a la feria a cortechorro, porque yo le pego a los chorros, me pego a los delincuentes, ¿delincuente de qué? Es delincuente, delincuente musical, delincuente musical, porque nadie se la venía a venir, nadie se la veía a venir, ¡pácate! Tomá, pequeño, si te hiciste, está por la sopa, y ahora hablan todo bien de mí, muchísimas gracias a todos los que hablan bien de mí, porque yo soy delincuente, pero no lo soy, ¿entendés? Porque yo supe hacerla de otra vuelta, yo supe hacerla de otra vuelta, yo vi la delincuencia, y no agarré ese camino, yo agarré para contar lo que hay ahí, y una vez que estoy evolucionando, voy a contar, ¿por qué la gente que está ahí? O sea, voy a hacer un retroceso al pasado, ¿por qué la gente que está ahí está ahí? Eso que vas a contar, ¿cuándo, o cómo lo vas a, a explorar? y eso viene en breve, segundo disco, pegándole al perro, ¿tenés intenciones también de expandir un poco el, no quiero decir la marca, pero la imagen, Piqué 77, en otras cosas, te pregunto como artistas que, además de hacer la música, tienen su sello, sacan libros, hacen ropa, y yo estoy para lo que sea, hermano, yo estoy para lo que sea, así de corazón, yo estoy para lo que sea, siempre y cuando me dé un bien a mí, y dé un bien a la gente que me rodea, hago lo que raje, yo no me pongo el límite en nada, me decís, mañana Piqué 77 va a jugar en el Barcelona, y si yo me la creo, agarro y juego en el Barcelona, me chupo un hueco, y capaz que estoy alucinando, porque yo vivo de los sueños, pero que no sueña, no lo hace, ¿me entiendes? ¿Cómo estás para el fútbol? Como el culo, ¿verdad? Como el culo, mal. Pero jugás, que es lo importante. Pero si me pongo la... Te presentás a la hora del partido. y ya van a ver muchas cosas, hay muchas cosas, muchas cosas, y no voy a decir que, que se las van a dar o venir, que no tienen nada que ver con la música, no tienen nada que ver con la música, y van a pirar unos cuantos, porque Facundo Cedré, no Piqué Naciste, Facundo Cedré, se lo propone y lo hace, y capaz que le tardará 5 años, 6, 10, pero lo hace. Yo me propongo algo y lo hago. Qué bueno, vengan por ese lado, ¿no? Como, hoy en día me parece que uno, puede no ser solamente músico, y hacer un montón de cosas. Obvio. Este, yo lo sigo mucho a, a Cole Bennett. Sí, Cole Bennett, un grande del video. Es un nasal, y el loco, hace videos, pero tiene su marca, hacen ropa, tienen el estudio, sacan el mismo, sacan limonada, nada, me parece como, él me parece bien hoy en día, un artista, ¿por qué es un artista? Es un artista. Un artista hoy en día, un artista que no se queda únicamente con sacar el tema, sino que, bueno, tiene una visión macro, de hacia dónde quiero llevar esto, dónde me puedo meter, y uno termina siendo, no solamente el artista, sos un, bueno, no sé si marca, pero sos una imagen, sos una identidad. Y eso es lo que se apunta. A ver, tú, eso es lo que se apunta. Me voy a chico, me voy a llamar. Decime que sigue grabando. Sigue grabando eso. Espera, ¿sigue grabando eso? ¿Cómo piensas voces? ¿Sigue grabando? No, no. Te voy a cantar una canción. ¿Eh? ¿Te pongo una pista y crees? Dale. ¿Qué quieres? Lo que vos quieras. No, no, decime vos. Eh, cualquiera. ¿Vos sos el instante? Poné ahí, Raj y Jodo, lo que vos quieras. ¿Algo así? Claro. ¿Algo bien free? Claro, porque tengo un freestyle, lo que es Raj, te remamado, imagínate. Voy a desforzar la tracheta. Ya sabrá. Ve a Hip Hop poné ahí, y que salte lo que salte. Echale volumen. Más volumen, más volumen, más volumen. Oh, oh, y madafaka. ¿Cómo dice, carpincha? Dice así, mira. Dice, oh. Acá estamos con el capi, siempre vacilando, tranqui, ya tú sabes como él, le saco el boli y el grapi, ya tú lo sabes, estamos viviendo bacano, como dice el mesa, con los pollos, mi hermano, peque 77 monte de sol y mar, cuál es la que hay, quién lo sabrá, yo no lo sé, le saco la pistola, le tiro tres tiro a la maldita persona, ya sabés, ya está, termino el freestyle. Sí, batalla nunca. No, no me gusta la batalla a mí. Lo que pasa es que yo si me agarro la batalla, me agarro los piñes. Sí. Me dicen la concha de tu madre, ¿sabés qué? Le agarro los bombazos. Es como en la cárcel. Sí, sí. La cárcel, ¿vos sabías? En la cárcel no se puede decir leche. ¿Por qué? Vos no podés y me voy a tomar un café con leche. Porque te dicen, sos tremendo tomar leche. Ah, te agarran para la joven. Se tiene que decir, vos tomás, voy a tomar una vaca. ¿Una vaca? Sí. No sabías. ¿Es así? Claro, mío, se descansan en la cárcel. ¿Qué piensas? Yo nunca estuve preso, ¿verdad? Tengo a mis compañeritos privados de libertad. Un saludo para el Gonza, mi compañero de verdad, que me hace el aguante todos los días. Ya sabés. Mi compañero. Pagando los pibes. Está privado, pero ya va a salir. Y va a salir, va a matar bacanes, los pibes. Y bueno, vos tenés que estar cuidándote más, porque el 7-7 se te llega a pasar algo. Yo estoy 7-7 en protorio. El otro día fui de visita para allá, para la cárcel de Durazno, una chacrita que está mi compañero. Fuimos para allá, ahora estamos planificando un taller de rap para la cárcel. Tengo unos cuantos compañeros allá al Tito. Un saludo para el Tito. Tremenda pierna. Espero que lo vea Tito, ya sabés. Espero que lo vea Tito. El Tito me manda un video, ¿viste? Vi a mi compañero, estaba allá en Durazno, me manda un video de un pibito. Muy sufrido el pibito que está, que se quiso rescatar con el rap, ¿viste? Y me manda un video. Acá estamos todos presos en Durazno, no sé qué, pum. Te mando este video, Peque. Muchas gracias por la oportunidad. Ya sabés, amigo, no agradezcas. Estamos acá. Me manda el pibe rapea bacán. ¿Qué voy a hacer yo? Se lo subo al perfil del Instagram. Para ayudar. Porque esa gente necesita una oportunidad. Porque esa gente capaz que no tiene nadie que lo apoye. ¿Y qué hago yo? Yo apoyo. Más firme. Y allá fui para la cárcel, lo conozco. Me dice, estábamos allá en la cárcel, me dice que en la cárcel como es, la visita la mandan los presos. No es que vos vas a la visita de la cárcel y así nomás. Allá la visita la mandan los presos. Estábamos en la chacra, estábamos tranquilos. La visita la mandan los presos. Voy, págate, salta el Tito. Peque, no sé qué, hermano, muchas gracias. Todos los pibes, todos los pibes de chorro, todos me aguantan a full allá adentro. Durano, estoy re bacán, imagínate. Voy, no sé qué, ah, peques, pum. Con la funcionaria, más te digo, con la misma policía, la funcionaria, muchas gracias le digo. Muchas gracias a toda la funcionaria de Durano, Unidad 28. porque dejaron sacarnos fotos con los pibes, ¿me entiendes? Así como nosotros decimos la policía no sé qué, cuando hay gente bien dentro de la policía, los pibes reconocemos y le damos las gracias. Muchas gracias a los funcionarios. ¿Por qué? Porque fui yo y le gritaba al Gordo Leo, Gordo, ¿qué andas, Gordo? Acá el Peque 7 le manda un saludo, Gordo, encerrado, ¿me entiendes? Encerrado, trancado. Peque, ya sabés, peque, sin palabras contigo, ya sabés, Gordo, vamos arriba, en breve libertad, en breve libertad para él. Y el pibe, y este pibe que te digo, Tito, el Tito, agarra y cuando yo me voy de la visita, agarra y me da una campera, ¿sabés lo que es dar una campera de un preso humano? ¿Un preso que tiene una campera? La gente que está presa, el abrigo y todo eso, mira que la sufre, es la familia la que va a ir a la ropa y va a ir a los alimentos y me dice, vos Peque Tomás, llévate la campera. Le digo, no amigo, no te la voy a aceptar. Le digo, ¿cómo te la voy a aceptar? Le digo, estás preso y yo estoy suelto. Yo te tendría que traer una campera vos. Y me dice, no Peque, llévatela, por favor, no me... Y me dice así, me dice, me encaja la plancha, me dice, no me vayas a la despreciar, te regalo. Y yo le digo, ya sabés, pero quedate con este gorro. Yo tenía un gorrito Ferrari, ¿viste? Se lo doy el higotito, este pavo. Tomá. Y aguantame que la próxima visita vamos a hacer un taller de rap. Y ahora estamos haciendo un taller de rap. Vamos a hacer un tallercito de rap con los pibitos ya presos. ¿En qué consiste el taller? Taller, vamos a ir ahí, vamos a hacer rap con los pibes, vamos a disfrutar. Llevo el parlantecito, me van a buscar, ya estaban hablando con la funcionaria de cárcel, todo. Unidad ahí de Durán 98. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuál es la idea? Y la idea se va a dar en la marcha. Cuando vayamos ahí, yo tengo pensado ir a poner un parlante, pum, una base de jajua, ahí le digo, oh, Ulises, ustedes tienen que hacer así, métanle acá, po. No es que yo le vaya a enseñar rap y que ellos vayan a hacer un taller de rap. Capaz que sí. Bueno, por lo menos que estén expuestos a eso. Lo que es, sabía que es, es ir y darle a la gente que está privada de su libertad, que sufrió muchas cosas, darle una alegría. Porque yo voy y me presento y dicen, ay, si te hiciste, estás brillando en todos lados, sí, y va y se presenta a la cárcel. Y va y le da una alegría a los pibes. Y va y disfrutan con los pibes privados de su libertad. Y capaz que ellos cometieron un error y están arrepentidos. Y todos tenemos una segunda oportunidad de la vida. ¿Por qué no? Yo capaz que cometí un error y como he cometido miles. Y yo capaz que cometí un error y se dio a saber y terminó en preso. Pero yo voy y te doy la paro. Porque a mí no me marca tu pasado. A mí me marca lo que sos conmigo. ¿Entendés? Y el pibe me agradecía. Me decía, wow, Peque, sin palabras, la verdad. ¿Entendés? Que me dio una campera cuando estás preso. ¿Vos tenés que saber lo que significa eso? Cuando yo en realidad tendría que haberle yo llevado una campera a él. Sí, sí, güey. Yo tendría que haberle llevado una campera a él y no se la llevé. Y él me dio una campera. Me dice, llévatela y llévatela de recuerdo. Claro. Yo le digo, ya sabés, amigo. Y ya sabés que te voy a venir a visitar de nuevo. Qué bueno, eso como que vos reconocés que vos también tuviste errores y me parece súper importante que uno mire para atrás y apá, me mandé esto y darse cuenta que no estuvo bien. Como hay gente a veces que no tiene esa chance, ¿no? Obvio. Que se manda a la caga y va para adentro con todo lo que eso representa, ¿no? Obvio. Pero el pibito yo lo veo bien y lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar. Ya estaba hablando con mi compañero allá que está privado de su libertad. Compañero mío, Gonzalo de la Cotera de Carbón. Muy buena persona. Muy buena persona. Muy amigo mío así de amigo de verdad, ¿me entendés? Que él viene y me dice las cosas como son y él le recorrió un camino que está, que capaz que no fue el correcto por algo está privado de su libertad, pero él le está pensando en mejorar como yo le digo. Pensá en tu familia, pensá en esto, pensá acá, ¿me entendés? Y allá conocí a los negros y los negros y ya digo los negros porque ya soy un negro también, ¿me entendés? Ya me considero un hombre nomás. Y me fallé para la cárcel y bueno, ya sabés, mi negro, vamos, vamos, vamos y vamos, en breve libertad, en breve estás pisando en la calle, en breve estás bien, hagas las cosas bien. Yo no te voy a decir vamos a delinquir. No, vamos a hacer las cosas bien. Usted sale de acá y se me pone pillo y le damos una mano y ayudamos, nos cagamos de la risa, voy para allá. Otra vez fui para allá para la cárcel y estábamos comiendo como es, una tortita de jamón y queso, pum, así, pa, pa, comiendo, tomando unas coquitas, le llevamos unas coquitas, unas fantas para los pibes, disfrutamos ahí la visita, ¿me entendés? Para ellos es una gran cosa porque imagínate estar todos los días encerrado y ven la visita y ¿quién hay? Yo estoy, porque es mi compañero. Aparte, se copan con la música tuya. Y también, pero digo, ¿quién está cuando, porque la verdad de la cárcel es la verdad, vos estás encerrado y afuera tenés mil amigos y después, ahí estás. Dígame cuánto. Y yo que soy pequeño y todo lo que vos quieras, yo voy por mi compañero no me presento y The One y vamos arriba. Vamos a hacer talla de rap, vamos a hacer talla de rap. Pero yo soy gente, yo soy gente, yo no soy un artiva, ¿entendés? Parece tremendo eso, ¿no? Como tener una visión más allá de hacer música y pegarla con la música. ¿Te parece que acá en Uruguay faltan oportunidades? ¿O es más difícil? ¿Es un mercado difícil? Es un mercado difícil. Es un mercado difícil. Es muy difícil. Pero más me gusta. Me encanta. Cuanto más difícil es, más me gusta. Porque las cosas hervidas en bandeja no me gustan. A mí me gusta la dificultad. Me gusta ir y decir vengo de la nada pero voy por todo. Siempre cuando lo así. Imagínate hoy pegándole con Rubén Raz. Claro. Oye. Imagínate. ¿Cómo te llevás para la escena local? Re bien. Con todo re bien. ¿Por la escena local? Artistas. Artistas. La mejor con todo. Con todo. Y hablen lo que hablen y digan lo que digan. Y háganme beef porque la gente inventa beef entre tal y tal. Cara a cara yo y yo los conozco a todos. Y voy cara a cara y me siento con él y con tal y con cual y con el que sea. Yo tengo la mejor con todo y siempre lo doy para adelante a todos los pibitos. A todos los pibitos que están creciendo lo doy para adelante. No me importa si venís de allá o si venís de allá o si venís de donde vos quieras. Yo lo doy para adelante. Para que mejoren, para que hagan su vida, para que puedan tener oportunidades. ¿Entendés? Hay cosas que capaz que al día de adelante no se podían tener. Yo lo doy para adelante. De frente. Una de las cosas que hablamos acá también con otros invitados es como a veces Uruguay depende mucho de Argentina para para el éxito. Más que la música, ¿no? Como vos tenías tus seguidores, tenías gente que te apoyaba acá pero cuando haces el vizarrap session ahí como que se te da otra legitimación. Como dices ah, bueno el peque hay que darle hay que darle pelota. ¿Cómo pasa eso, no? Como no hay cuando en Coscu hace video reacción. Obvio. Con Duki mirando tus videos. ¿Cómo no hay referentes a ese nivel acá en Uruguay? Y lo que pasa es que yo te digo una cosa. Está todo bien con el Coscu y está todo bien con el Duki y está todo bien con todo el mundo que vos quieras. ¿Me entiendes? Pero si yo no hago algo bien ellos no reaccionan a mis videos. ¿Me entiendes? Yo no dependo de ellos. Y ellos lo saben bien. Y me dirán ah, porque Coscu te reaccionó en tu video. Sí. Pero después ¿cómo las tenemos? Las tenemos los huevos. Nosotros. Y a Coscu sin palabras Coscu de corazón. Pero eso fue una reacción. Después hay que darle mirá que él te sube pero después si no tenés con qué aguantarte hacés así como un plomo para abajo. Sí, sí. Yo no caí como un plomo ya la seguí dando para adelante. Y gracias a Dios es como una retroalimentación. Yo me alimento de él y se alimenta de mí. Alimentar queda feo. Yo me beneficio de su cosa buena y él se beneficia de mi cosa buena y tenemos una amistad que nos ayuda a los dos. ¿Me entiendes? No, no. Sin duda. ¿Cuántas veces ha pasado gente que tiene un empujón porque tan no sé tal influencer para el artista le da su espacio? Pero si no tenés algo con qué bancar eso es como todo es como vos podés tener un video viral podés tener un tema viral pero la gente en un momento se va a aburrir de ese video. Obvio. Vos tenés que tener una seguidilla de temas que la gente diga ah, mirá este loco no fue que la pegó de orto. Claro, no. Atrás de eso viene mucho trabajo como yo te decía. Sí, sí. Igual estoy muy agradecido porque ellos supieron ser gente para dar la mano y decir en vez de hundirlo lo apoyo pero lo apoyo porque sé que el pibito viene luchando. Y más allá de eso porque está bueno Tani porque está bueno O sea, el en Coscu no dice vos qué buen tema solo porque dice mirá este loco la luchó y la ganó porque está bueno Dice que está bueno porque está bueno esa es la gran realidad Bueno, lo mismo o sea, no te tienes tanto para no te llevarte para abajo pero no es una opción de de constancia El producto está bueno Está bueno, sí Yo creo que está bueno Yo te fui a ver el año pasado en la trastienda me invitó el manager de Cerreo Mirá El Gonza El Gonza Y está tremendo por eso me genera la pregunta decir, bueno, cómo qué pasa acá porque está la trastienda llena la gente saltando así hay público hay público para triunfar hay gente que está queriendo cosas nuevas cosas distintas La gente se copa y eso me gusta a mí me gusta a mí porque me gusta que como yo te digo a mí me podrán decir apología a la delincuencia y yo te digo sí pues no te voy a decir que no yo no soy mentiroso pero ¿sabés qué se ve detrás de eso? Se ve detrás de eso se ve un esfuerzo se ve una lucha se ve un trayecto se ven muchas cosas muchos pasares de la vida y la gente eso lo valora porque uno es buena gente y uno es buena gente y no viene a colgarse de nadie y no viene a hacer nada de nadie no viene a chupar sangre de otros uno la lucha porque la lucha y nosotros la luchamos siempre y ahí se ven los resultados nosotros luchamos un montón y si hablamos de plata invertimos plata como un bandido un bandido para buena y que no importa está bueno lo que decís porque está bien a vos te fue bárbaro con rangos pero en realidad no fue no salen hay todo un trabajo que te puedo decir se remonta a los tres años que vengo de trayectoria y se ve el trabajo que yo me levanto todos los días y todos los días estoy pensando en música y todos los días me acuesto pensando en música y me levanto y me acuesto me levanto en música y me acuesto en música todos los días a fuego ¿por qué tenés en la cabeza? música ¿pero en qué estás pensando en una temática? tenés un tema tenés un... música todo quiero todo quiero y puedo y si no puedo la hago poder de Juan y así se lo digo a todos los pibes a todos yo sé que en Uruguay hoy en día se está fomentando mucho la cultura de hip hop la cultura del trap todo ¿me entendés? se está fomentando todo eso y le digo a los grises y se lo digo a corazón nunca se sienta al menos que nadie que todos pueden todos pueden ir para adelante todos pueden hacer las cosas y no se pongan obstáculos a ustedes mismos ¿me entendés? no hay que poner los obstáculos a sí mismos porque yo si me pongo a decir digo ¡buah! yo nací en el monte Solimá la puta que lo parió nunca voy a pegar un tema y me pongo a lo llorón ¿me entendés? y saludo para el llorón que siga llorando no hay que llorar hay que darle para adelante ¿hacia dónde querés moverte? y yo me quiero mover hacia donde me lleve la marea igual no tengo no tengo límite no tengo límite no tengo nada yo voy para adelante de frente y más allá te preguntaba eso de la música estás pensando en la música ¿en qué ocupas tu cabeza? fuera de lo que es la música fuera de lo que es la música ahora en el voceo a voceo en la familia ¿estás a full con el voceo? a full con el voceo me encanta el voceo ¿sí? sí no te digo que tengo una izquierda sí ya ya sabe me interesa esa parte tuya como la gente te ve en ese perfil todo lo que hablamos bandido claro vos sos un tipo familero me encanta la familia me encanta la amistad me encanta el amor y me encanta todo eso con tu viejo cuando te conoces una sala con tu viejo obvio como peces la bola con tus amigos sos muy calentón ¿calentón? sí me contaron sí repartió un par de bombazos ¿sí? la cosa es que de chico ya me gustaba la del bombazo no me daba contra la guerra no me gusta la injusticia yo ponele te veo un pibito que está descansando con una persona que está trabajando ponele una historia una vuelta salgo de Gitana Atlántida ya un pibito y veo un gil dos giles estaban descansando a un hombre que estaba trabajando de seguridad ¿viste? y ellos se querían hacer los chorros se querían hacer los chorros porque el hombre de seguridad y dicen pa este tremendo botón ellos se querían hacer los chorros empezaron a gritar ¿qué pasa? aparece el pequeño y yo pienso ¿cómo le va a estar gritando un hombre que está laburando luchando por su familia el hombre pum re embagallado soportando los gritos de todo mongólico ah yo voy y le parto la cabeza no me gusta la injusticia a mí no me gusta ¿pero te cuesta decir bueno y seguir con tu con tu vida? tenés que meterte tenés que interceder vos me cuesta trato de no interceder pero hay veces que me zarpan hay veces que me zarpan y le doy unos cachetazos ¿y la relación con el Titi? Titi y la planta mi compañero a muerte se para espalda con espalda conmigo y no vamos a poner lo que raya está bueno tener esos esas amistades ¿no? que te que anteceden a todo esto que te está pasando yo lo que pasa es que al pibe lo conozco desde que tengo memoria él se crió o sea él vive enfrente de casa nos criamos juntos ¿cómo decirte? éramos chicos sin memoria cosa que no tengo memoria yo ahora pero no me acuerdo pero nuestras madres nos juntaban ahí los grises un año y jugábamos nosotros y ahí se formó una amistad de años y hoy en día en el Titi estamos bacanos el Titi está bacano también el Titi le mete cabrón el Titi ¿sabés qué? tremenda pierna lo que raya saltará la papeleta lo que sale él está conmigo siempre espalda con espalda cual hay que venga toda la adversidad que quiera nosotros somos nosotros ¿no es fácil hacer el camino solo? no es fácil solo no se llega a nada hay que hacer amigo hay que confiar en la gente hay que hacer las cosas bien y el equipo lo que suma ¿qué decir? vos necesitas un productor necesitas alguien que te diga mira Peque esto sí esto no esto va por acá obvio todo un equipo siempre hay que tomar tomar consejo aprender y enseñar porque yo puedo aprender de un pibito de 10 años y le puedo enseñar un pibito de 10 años y capaz que vos decís el pibito tiene 10 años y yo soy el que le tienen que enseñar pero yo capaz que al pibito de 10 años le aprendo muchas cosas aprendo muchas cosas de un pibito de 10 años ¿estás aprendiendo algo? ahora siempre estoy aprendiendo ¿pero qué? todo de la vida todo siempre valoro los consejos escucho los consejos hasta de vos ¿me entiendes? estamos acá hablando y a mí me queda algo algo tuyo me queda y yo me lo guardo calladito la boca y el día de mañana lo tengo presente está bueno eso está bueno que lo digas porque aparte un poco el objetivo de bueno del podcast este de estas charlas es eso y bueno yo te diría que yo te re en pedo y quedamos por acá amigo quedamos por acá quedamos arriba Peque muchísimas gracias por venir sin palabras amigo pero bueno un placer y bueno nos veremos en la próxima con más info con más música con ganas de escuchar a ver hacia dónde va el Peque 77 y le quiero mandar un saludo acá directo a la cámara para mi madre para mi padre para todos mis compañeros para el Gonza para el Agus que está allá se los mando de acá para el Nico que no anda a saber donde lo está viendo y para toda la gente que me rodea y toda la gente que está conmigo le mando un saludo muy grande de Peque 77 ya tú sabes y más que Peque 77 Facundo se veré siempre para adelante siempre para adelante siempre la buena vibra le mando un saludo también a toda la gente que está intentando superarse métanle para adelante Minero que en la vida nadie es imposible ya sabes me despido con esta chao que bien vos que bien